Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar del Grupo Infursemes. Trataremos hoy el tema de las neumonías y desde un aspecto un poco distinto al que estamos acostumbrados en las últimas semanas, no solo centrados en el COVID, sino dándole una vuelta a todo lo que es el diagnóstico diferencial de las neumonías. Soy Juan González del Castillo, coordinador del Grupo de Infecciones de las EMES, médico de urgencias del Hospital Clínico San Carlos y nos acompañan hoy diversos ponentes, varios ponentes que van a hablarnos de la neumonía y, como os digo, de diferentes aspectos de la neumonía más allá del COVID. Nos acompaña el doctor Francisco Javier Candel, del Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Clínico San Carlos, que nos hablará del diagnóstico diferencial de la neumonía por COVID-19. Posteriormente, el doctor Miguel Salaver, jefe del Servicio de Enfermedades Infeciosas del Hospital Universitario de la FE, nos hablará de otras infecciones subyacentes que debemos descartar en la aproximación diagnóstica de estos pacientes. Y finalizaremos la tarde con una discusión de casos clínicos que nos presentarán el doctor Ferran Llopis, del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Belviche, y el doctor Julio Javier Gamazo, del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Gandacao. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. También, cómo no, agradecer a Gilead por el patrocinio de esta jornada, por el soporte que nos da y por hacer posible que nos reunamos hoy para hablar de neumonías. Tengo una pequeña presentación inicial que sirva para contextualizar la tarde. Como os digo, abordaje, el título que le hemos puesto a esta webinar es el abordaje del diagnóstico de la neumonía en tiempos de COVID y, fundamentalmente, preparándonos para esa segunda oleada que esperemos que nunca llegue. El programa de hoy, que ya he explicado, diagnóstico diferencial, descartar otras infecciones subyacentes y discusión de casos clínicos. Después de cada ponencia podremos discutir las preguntas que podéis ir enviándome de forma inmediata a través del chat que tenéis en pantalla. Yo iré recogiendo todas nuestras preguntas y se las transmitiré posteriormente al ponente. Y, bueno, sirva a modo de presentación un par de diapositivas que he querido compartir con vosotros para contextualizar la importancia de la neumonía en los servicios de urgencia, que yo creo que ya sois todos conscientes de ello. La neumonía es la primera causa de muerte por enfermedad infecciosa en el mundo, es la primera causa de sepsis. La incidencia es de 2 a 15 casos, aunque se incrementa con el paso de la edad y supone uno de los motivos más prevalentes de atención en los servicios de urgencias hospitalarios. Hay determinados factores de riesgo, como la edad, la comorbilidad como el EPOC, el asma, pero también circunstancias como el sistema inmunológico delitado. Y también debemos recordar que pueden existir con infecciones con cierta frecuencia, con otras infecciones virales. Los agentes más frecuentes, como todos sabéis, son el nemococo y el demófilo. En esa aproximación diagnóstica, en esa aproximación etiológica, en otras causas de neumonía, que también debemos descartar en los servicios de urgencias, porque el tratamiento, la aproximación terapéutica es absolutamente diferente. Y pongo ahí dos ejemplos, como pueden ser la neumonía por neumociste giruesi o la tuberculosis. Circunstancias como el VIH predisponen, como bien sabéis, a tener neumonía. El VIH es una de las 30 enfermedades definitorias de SIDA. Y un dato importante de considerar es que el 15% de las neumonías que vemos pueden tener un VIH oculto, puede ser un paciente con una infección por VIH. De hecho, la neumonía y la pérdida de peso injustificada son las condiciones indicadoras que se asocian al diagnóstico tardío del VIH. Y, por tanto, debemos tener en cuenta estas alternativas etiológicas y también buscar factores predisponentes que hacen que nuestro paciente haya desarrollado el cuadro de neumonía. Este es el documento técnico del manejo clínico del COVID en la atención hospitalaria, documento que se ha actualizado en el día de hoy, pero que desde el principio recoge la consideración de hacer un diagnóstico diferencial de la neumonía y pensar en otras causas etiológicas más estémica y recomienda la realización de cultivos de muestras respiratorias para descartar otras de infección o sobreinfección, PCR, espacios con respiratorios incidenciales o la gripe y cultivos bacterianos. Y recomienda también descartar otras posibles infecciones para descartar posibles incidencias. Como vamos a ver, para que comience su turno y nos hablará del diagnóstico. Gracias, Javier, y es tu tiempo ahora. Bueno, yo en realidad el título queda muy divertido, así, neumonía en tiempos de COVID suena como amor en tiempos de cólera o como amor en tiempos de guerra. No quiero meterme mucho en el diagnóstico diferencial porque supongo que va a intentar esto, Miguel, intentar buscar homologías con otros patógenos. Yo tengo alguna diapositiva, pero las pasaré ligeramente y fundamentalmente de lo que voy a hablar es de lo que hemos aprendido y si lo que hemos aprendido nos puede o no servir para cuando tengamos que practicar de nuevo la asistencia al COVID en este próximo octubre, que yo creo que sí, Juan, vamos a asistir al COVID en octubre. Si vemos las causas de la neumonía, aquí las tenemos tanto en la planta como en la UCI, fijaros que los agentes etiológicos ya los ha contado Juan en la presentación anterior, el neumococo, el hemófilos, etcétera, pero fijaros qué porcentaje más grande hay en Lila de causas no filiadas de la neumonía. Ya veremos más adelante cuáles de estas causas pueden ser virales y qué impacto tienen estos en el diagnóstico de la neumonía y en el diferencial. Si yo tuviera que plantearme cómo estudiar la neumonía en los tiempos del COVID, pues probablemente tendría criterios clínicos, analíticos, citobioquímicos y microbiológicos, a criterios radiológicos y algunos aspectos relacionados con la epidemiología y la estacionalidad. Con respecto a los primeros, pues bueno, aprendimos, aprendimos ya, bueno, lo aprendimos por nosotros mismos, pero ya nos lo habían contado también desde el CDC y las autoridades chinas de que efectivamente el periodo de incubación es de 5 días en que puede variar de 2 a 14, que no voy a hablar sobre si la capacidad viral del patógeno ha de cara a la transmisibilidad esa anterior, porque ahora no viene al caso. Me interesa más el periodo de incubación de 5 días con una clínica que efectivamente es una clínica que empieza a partir, pues eso, puede partir del 5 días pero puede llegar hasta el día 14. Directamente el CDC dijo que no había signos de diferencia entre el COVID y otros patógenos que simularan el COVID, como por ejemplo la influenza, tenían la tos seca, teníamos la fiebre, era muy difícil de diferenciar, las mismas autoridades lo decían. También decían que la mayoría de las personas mejoraban espontáneamente, que los niños tenían enfermedades leves y que algunos, no sabíamos cuántos, ya lo fuimos viendo, hacían un síndrome autoinflamatorio y desarrollaban un cuadro de fracaso multiorgánico con el tiempo. Pero es verdad que si buscamos la semiología, las causas más frecuentes son la fiebre, la tos seca y la fatiga, que en cualquiera de los modelos, tanto si es enfermedad leve como moderada como severa o grave, se repiten sistemáticamente estos tres puntos. Esta diapositiva me gusta muchísimo, me encantaría que fuera mía, pero es del doctor Salabet y es una diapositiva en la que hace una construcción arriba de las distintas fases, la fase de respuesta viral, la fase de respuesta inmune y la fase de respuesta inflamatoria, pero abajo él añade además cuáles son algunas de las características en la semiología y los estudios complementarios. Y yo creo que esta diapositiva sería un resumen bastante ilustrativo del proceso en general. Efectivamente, aquí veis abajo en los cuadros de la izquierda, aspectos semiológicos y citobioquímicos que aparecen en la enfermedad. Esta es una de las dos diapositivas en las que no quería solaparme con el doctor Salabet, de manera que las pasaré someramente, pero efectivamente resulta bastante, el COVID-19 tiene bastante aproximación en muchos de los síntomas con el siguiente proceso que vamos a ver ahora a partir de este invierno de diciembre que es la influenza, aunque existen otros factores diferenciados con otros virus, pero fundamentalmente es con influenza. Desde el punto de vista de aceto bioquímico también hemos ido aprendiendo cuáles eran los aspectos, digo los aspectos, más bien los aspectos, los parámetros que más se correlacionaban con la enfermedad, tanto hablando de ferritina, dímeros D, interleuquinas, etcétera, que se repetía más la LDH, la troponina, la CPK en los jóvenes, etcétera, y que podría haber algunas diferencias de cara a la analítica con el siguiente cuadro con el que podemos solaparnos en el tiempo y en la realidad que sería la influenza. Si miramos los estudios microbiológicos es muy divertido porque menos la actualización que ha habido esta mañana, que efectivamente la ha comentado Juan, la actualización, si tú miras lo que había en las guías antes del COVID para la anemonía es cuatro preguntas en las grandes guías de las guías ATS 2019, que eran si teníamos que hacer tinción de granicultivo, si teníamos que hacer hemocultivos, si teníamos que hacer antigenúrias y si teníamos que hacer el estudio virológico para el virus influenza en el momento del diagnóstico en periodo estacional. Y las respuestas de la ATS era que no teníamos que hacer estudio de granicultivo de esputo porque no tenía baja sensibilidad y eso lo teníamos que hacer en el grave, en el paciente en el que fuera ventilación mecánica, aquel en el que tuviéramos riesgo de pseudo MRSA y una hospitalización reciente. Si le preguntábamos a las guías que si teníamos que hacer hemocultivos, ellos también decían que no, que no había que hacer hemocultivos y que solamente había que hacer hemocultivos en los pacientes que tenían neumonía asociada a ventilación mecánica, riesgos de MRSA, pseudomonas y por supuesto en aquellos que podían haber estado ingresados previamente también por la selección y la sobreinfección o co-infección por un multiresistente. Si le preguntaba si había que hacer antigenúrias también te decían que no porque salvo que tuvieras un brote en antigenúria para legionela que por supuesto entonces sí estaba justificado, salía una imagen del PLOS en una referencia en las que veis los tres círculos, el primero todas las neumonías en azul, después en verde las neumonías neumocócicas y luego de entre verde las rojas que son aquellas que producen bacteriemia que son las que podemos detectar el neumococo en la antigenúria y también decía el PLOS que específicamente podía ayudar entre un 11,4% más, de manera que tampoco era muy halagüeño la solicitud de este estudio complementario para el esclarecimiento etiológico de la neumonía. Pero sí decían que sistemáticamente en periodo estacional sí se debería consultar la gripe. Sobre el estudio de los virus yo creo que hay tres respuestas a las que hay que hacer por las que se hacen estudios virales o porque tengan tratamiento y estén financiados o porque haya que, porque tengan interés epidemiológico o para quitar antibióticos en el caso de que tengas perfectamente filiado una etiología viral en un paciente estable. Entonces, ahora ya sí que voy a la detección de los virus como agente etiológico de la neumonía. Ese 48%, fijaros que hay muchos de los virus, estas son diapositivas que algunos de vosotros conocéis y tenéis, y que si bien tenemos las bacterias que ha comentado el doctor González del Castillo, hasta un 30% de las etiologías son virales y hasta un 82% son covirales, que es que coinfecciones entre virus y otro patógeno, siendo los más frecuentes, pues ahí los tenéis, los rinovirus, influenza, etcétera. Si partimos en vez del cuadro clínico a la etiología, de la etiología al cuadro clínico, entonces son cinco los patógenos que producen neumonía, que ahí los tenéis, que son el adenovirus, el enterovirus, el coronavirus y el virus influenza y el rinovirus. El virus respiratorios inicial no suele producir, de hecho, está puesto como que no es agente productor de neumonía, tan solo de bronquiolitis, y entonces estos serían los cinco patógenos que habría que buscar. Existe multitud de técnicas para poderlos hacer. Empezamos con el estudio viral con técnicas cromatográficas, algunas ya se han quedado obsoletas. Después con técnicas moleculares, algunos de vosotros, o algunos de nosotros, tenemos en nuestro hospital algunos de estos. Y ahora ya, lo más moderno que hay desde el punto de vista de la búsqueda viral en la neumonía son las nuevas plataformas síndromicas, en las que no voy a entrar mucho, pero que efectivamente están cambiando cada día. Y estas podrían ser esclarecedoras en los contextos críticos, pero no probablemente para la situación que vamos a vivir, o que espero que vivamos poco, pero que haremos en el mes de octubre a partir de la urgencia. Fijaros, me he traído dos titulares. El primer titular es el de... En verde están los dos titulares. El primero es, CEFEID anuncia el desarrollo de un ensayo combinado 4 en 1 para la determinación de SARS-CoV-2, gripe A, gripe B y VRS en 35 minutos, temporada 2020. Y el segundo que os he puesto de abajo es el BioFire, de las plataformas Torch, de Biomerie, para incluir 21 patógenos, incluido el coronavirus. Y claro, luego te pones a pensar, bueno, ¿y cuáles de estas son las que realmente me pueden ayudar a hacer mi toma de decisiones en la gestión? Porque si está grave y es un renovirus, no le voy a poner tratamiento, pero sí me sirve a lo mejor para poderle quitar el tratamiento antibiótico y de esta manera desescalar o reducir. Si está vacunado de la gripe A y de la gripe B, tiene una neumonía poco probable por VRS, lo más probable que sea un corona, tiene interés por tanto epidemiológico para el aislamiento. Si está vacunado y es una gripe A, está claro, le puedo tratar. Si es una gripe B, me come no gracia, pero le podré tratar. Si es un corona, no le podré tratar, pero probablemente tenga el interés epidemiológico de que pueda aislar a este paciente y gestionarlo desde el punto de vista de ubicación. Y si es otro virus, me pasará como con el renovirus. Probablemente me servirá para en paciente estable poder evitar o disminuir o reducir o desescalar o optimizar, llamémoslo como queramos, el tratamiento antimicrobiano. De manera que si te coges todas las guías, pues parece como que microbiológicamente no, todavía no sé en cuál apoyarme. Me hubiera gustado tener disponibilidad de la actualización de hoy, pero la actualización de hoy creo que lo que intenta a toda costa leída es, intenta esclarecer toda la etiología posible antes de quedarse con el diagnóstico de COVID. Y esto a lo mejor no es tan fácil y sobre todo no es tan fácil cuando a partir de ese octubre vengan las hordas al servicio de urgencias. Radiológicamente también hemos aprendido muchísimas cosas, tanto en radiología como en escáner como en ecografía pulmonar. La primera es la discrepancia que había entre radiología y el escáner, que hay grandes diferencias entre un 56% de parámetros radiológicos detectados en la placa de toras y un 86% en el escáner. Hemos visto todo tipo de patrones, desde opacidades alveolares de predominio periférico, desde opacidades bilaterales difusas, hemos visto tenuosopacidades supleurales que confluían, hemos visto alteraciones bilaterales de predominios izquierdos, derechos periféricos confluentes, hemos visto incluso patrones alveolointesticiales bilaterales de predominio en bases que sonaban a neumocistis, cuando estudiábamos el neumocistis, que estar en la división, decían, esto probablemente es un patrón reticulodernal intestinal de predominio en bases, pues hemos visto patrones que lo han asemejado incluso. Hemos fallado algún COVID y hemos diagnosticado algún neumocistis cuando estuvimos en IFEMA. Y también hemos visto cómo efectivamente el escáner era netamente superior para intentar esclarecer imágenes, aquí lo veis abajo, como aquí este es un cortés agital de este, este es un cortés agital de este otro. Efectivamente, como algunas radiografías estaban muy infravaloradas y probablemente había que hacer muchísima más correlación clínica para poder esclarecer la etiología. Por supuesto no voy a hablar de los síndromes de estrés en las que ya todo se veía blanco, pero atención, todos estos patrones los reproduce la gripe. Ninguna de estas radiografías que tenéis en pantalla es un COVID. Todas ellas, opacidades, supleurales, confluentes, todas ellas están producidas por el virus de la influencia. De manera que no es fácil. Hemos aprendido otra nueva jerga radiológica. Cuando estudiábamos el patrón en vidrio deslustrado, lo conocíamos como un patrón de escáner y ahora llamábamos vidrio deslustrado durante la pandemia. Esa telilla de araña que veíamos en la placa postura anterior, que no se veía en la lateral y a eso le llamábamos. Parece que tiene vidrio deslustrado. Y también el sugerente de. Veíamos nódulos supleurales que confluyen dando imágenes como sugerentes de fibrosis o infiltrados dentro de los bolillares que parecían sugerentes de bono. Incluso otra cosa tan muy espectacular que hemos vivido durante la pandemia, que es que los radiólogos han compartido grandes bases de datos desde la Sociedad Española de Radiología Médica para que todos pudiéramos acometer de la manera más óptima o menos desafortunada la interpretación radiológica en nuestros pacientes con COVID. O sea que hemos aprendido mucho de lo bueno y hemos aprendido mucho de la capacidad que tienen nuestros compañeros de especialidad. Si es en los escáneres, hemos aprendido cuáles son los patrones, cómo son 92% bilaterales y hemos aprendido también que aparecen imágenes supleurales como aquellas que veíamos antaño en la radiografía que hemos puesto anteriormente, pues también se veían claramente en el escáner. Por supuesto los distreses. Y una cosa que no habíamos hecho antes, la ecografía pulmonar. Yo recuerdo que veíamos esas líneas A. Yo he hecho algunas de ellas solo por aquello de decir que las había hecho, pero teníamos gente ávida de quererlas hacer en ICEMA. Teníamos esas líneas A, estas líneas B como en Faros, en Land Rocket, las diferencias entre el contorno regular e irregular de la pleura que sugerían que era una lesión por COVID o no. Esa consolidación subpleural que veíamos en la placa aparecía también en la ecografía. De manera que con la ecografía pulmonar nos hemos movido bastante bien y hemos aprendido que se podía hacer una ecografía en un órgano que tenía gas, que era una cosa que no habíamos valorado antes y después con el tiempo lo hemos valorado. Y nos queda lo último. Si ya teníamos dificultades para microbiológicas, para el apoyo microbiológico para el diagnóstico, dificultades radiológicas y dificultades clínicas por la proximidad de otros agentes clínicos, pues ahora nos faltaba la estacionalidad también. Porque resulta que el principal simulador, el Great Pretender que va a tener este patógeno, el COVID, va a ser uno que tenemos todos los años y que se asemeja bastante semiológicamente y es la gripe. Mirad, este es un CDC de Atlanta y representa, pues, cuál es el programa sindrómico, el programa de vigilancia con los casos de influenza o parecidos al COVID. Parecidos a influenza o parecidos a COVID y cómo se habían quedado las últimas semanas de diciembre muy bajitos y las primeras semanas de enero incluso imperceptibles con respecto al gran aluvión que ha aparecido en la pandemia mundial. Imágenes parecidas a estas las tenemos nosotros. Esta es porque disponía de ellas, pero en la red española de vigilancia también existen curvas muy similares a estas. Y me quiero quedar con estas dos últimas, bueno, son tres diapositivas finales que son la siestacionalidad nos puede ayudar. Esta diapositiva y la siguiente, que os las pongo aquí, vuelvo atrás a ella, ¿vale? Estas diapositivas es un estudio en la revista Science interesantísimo en el que en azul veis en la banda cuál es el periodo de confinamiento, de distanciamiento social, ¿vale? Y luego veis una serie de curvas que son las posibilidades de COVID con distintos R0. Las curvas azules y las curvas verdes representan R0 bajos, 1,6, 2, y las curvas negras representan, tanto punteadas como continuas, representan R0 mucho más altos, de 6, de 8, etc. Este es el primero de los modelos en los que parece ser que después del confinamiento, si no hubiera impacto en la estacionalidad, en cuanto salgamos con las fronteras a pasar el fin de semana o ya cojamos y saltemos de la fase 3 y saltemos a la nueva normalidad, empezaríamos a disponer otra vez de casos de COVID. Y este es el segundo supuesto en el que sí parece que se plantea una estacionalidad y en este aparecen, este es el que, el del central se parece más al modelo que hemos seguido con respecto al confinamiento en España. Había más modelos más abajo, había hasta confinamientos de un año que te quedabas ahí como el propio Miguel, metido en tu casa, en el monte, sin salir a convivir. Pero yo creo que esos no, esos hoy, ahora mismo yo creo que no son compatibles ni siquiera con la viabilidad económica, ni siquiera con la viabilidad biológica en el planeta. Pero estos sí se parecen bastante a los confinamientos que hemos tenido. Y fijaros, si coges los R0 más bajos, los R1 y pico o los R2 máximo, en un confinamiento como el que hemos tenido en España, que sería hasta mediados de junio, sí podría haber un repunte en octubre, ¿vale? Si tenemos fortuna sería, o el azul o el verde. Si no tenemos fortuna, lo empezaremos a ver ahora. Yo tengo una aplicación y estoy viendo que crecen los casos aquí en la zona de Monte Carmelo, que hay mucho barrio de copas, ahí están creciendo mucho los casos. Pero claro, la gracia está cuando metamos la gripe, ¿no? Cuando metamos la gripe, que esta ya ocurrirá, la gripe estacional, pues como siempre, aparecerá en las primeras semanas del mes de enero. En este sí que podemos encontrarnos, a la derecha me lo creo menos, si no hubiera estacionalidad podríamos separar el corona de la gripe por el verano. El corona sería de verano y la gripe sería de invierno. Pero yo creo que lo que más se parece ahora mismo al comportamiento de casos, yo creo que está siendo de las cuatro columnas, las dos de la izquierda, estas dos y de estas dos probablemente la de arriba, si es verdad que vamos a tener una pequeña fusión entre los casos de corona y los casos de gripe A. Además, fijaros, se ha adelantado la campaña de vacunación este año, ha salido en el periódico y ha salido en la prensa. Y esto tiene ventajas e inconvenientes. Algunas de las ventajas, yo creo que el principal inconveniente que tiene, ya hablaremos de las ventajas luego, el principal inconveniente que tiene es que no tenemos esos mártires de la causa que generan los nuevos serotipos que van a constituir la vacuna. Y por tanto, vamos a asumir a lo mejor una triple valente en vez de una tetravalente y en la que aparezcan dos gripes A y una gripe B. A lo mejor el H2N3 y H1N1 y la variante llamagata del B en vez de otros. Entonces, ¿la ventaja cuál es? La ventaja es que te ayudaría a discriminar los casos que estén cubiertos por la vacuna. ¿El inconveniente cuál es? El inconveniente es que a lo mejor no están todos cubiertos por la vacuna y corremos el riesgo también de que a lo mejor un que esté el personal vacunado, que no tengamos clara la discriminación de si esa vacuna estaba cubriendo el virus que estaba circulando. De manera que si yo me planteo esto y lo intento llevar a la urgencia, yo creo que probablemente vamos a tener que seguir disponiendo de técnicas moleculares para poder ubicar a los pacientes. No sé si una placa y una PCR para entrar y después ya hablaremos de si los analíticos, de si los saturaciones, para asumir una zona COVID o una zona no COVID como la que tenemos, pero desde luego sí probablemente hacer una PCR para esclarecer estos conceptos. Pero claro, ahora, fijaros, las noticias de hoy decían que el 90% del PIB de España es deuda y la campaña de vacunación en Madrid vale 16 millones de euros. Entonces, si ahora tenemos que acometer una campaña de vacunación más un nuevo pico, aunque no sea tan alto, un pico terapéutico, vamos a necesitar recursos humanos y recursos materiales. Vamos a consumir mucha PCR, vamos a consumir muchos recursos en materia de contratación, pero es que desde el punto de vista clínico no se me antoja otra manera de poder acometer esto en los servicios de urgencias. De manera que si yo tuviera, y esta es mi última diapositiva, probablemente la incubación diría que es similar, quizá algo menos que otros patógenos. La clínica es similar, pero tiene algunos matices que nos puede ayudar, algunos detalles semiológicos que nos pueden ayudar a discriminar, sobre todo, la mayoría clínico, sobre la disgeusia, la noosmia, etcétera, pero también algunos conceptos epidemiológicos como el contacto de caso, el contacto o el caso probable cercano. El patrón radiológico, probablemente los nódulos subplorales, las opacidades y la bilateralidad, si se ven más en el corona que en la gripe, pero también son capaces de reproducirse en gripe. Las líneas que hemos visto, ahí ve los nódulos subplorales, la ecografía aplicada, que no sabemos qué pasa en la gripe con ellos, pero sí ya hemos aprendido algo de qué pasa con el corona. Y, por supuesto, algunos parámetros citobioquímicos, sobre todo, pues aquí los tenéis, la PCR, la LDH, los dedímeros, etcétera. Pero probablemente incluso vamos a necesitar la PCR para excluir o para confirmar una coincepción de los pacientes con gripe y corona. De manera que hablar de neumonía en tiempos de COVID definitivamente es como hablar del amor en tiempos de cólera. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Candel. Bueno, os recuerdo que podéis hacer preguntas a través del chat. Tenemos ahora unos minutos para discutir sobre lo que nos ha contado Javier. Yo tengo alguna pregunta para ti. ¿Para mí? Sí, para ti, Javier, y alguna complicada. Pero bueno, tú eres una persona abezada, seguro que eres capaz de contestarme. La primera se refiere en esa supuesta segunda oleada. Al final has hablado de aspectos algo diferenciadores entre la neumonía por COVID y el resto de etiologías. Pero, en definitiva, también has dicho que es complicado hacer un diagnóstico diferencial basado en la clínica, basado en aspectos radiológicos o analíticos. Por tanto, al final, a la hora de afrontar el abordaje diagnóstico, el abordaje etiológico de esa neumonía, a la hora de la toma de decisiones terapéuticas o de ingreso en el hospital o incluso de alta, pues es importante conocer la etiología. ¿Cómo afrontar el diagnóstico microbiológico en un contexto como se puede producir en la próxima temporada de otoño-invierno, en el que no va a ocurrir como abril, como marzo-abril, donde el pico de gripe ya había pasado, donde las neumonías bacterianas son menos frecuentes, pero ahora vamos a vivir o a encaminarnos a un nuevo escenario, donde la neumonía bacteriana es más frecuente, donde la gripe vendrá como todos los años, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer antigenuria de neumococo a todos, vamos a tener que hacer virus respiratorios, vamos a tener que hacer PCR de COVID, vamos a tener que hacer todo, y todo vamos a tener que hacerlo urgente en el servicio de urgencias, puesto que eso va a determinar el lugar del ingreso. Claro, los servicios de microbiología también tienen una capacidad limitada, y no sé si se puede dar respuesta adecuada a todo lo que nos gustaría hacerle a cada uno de estos pacientes, que sin duda además serán numerosos, y además teniendo en cuenta que hay hospitales donde no hay microbiología de 24 horas, 7 días. Por tanto, ¿cómo afrontar este reto diagnóstico? ¿Me acojo la quinta enmienda? Bueno, no, venga, vale, vale, opina. Bien, opino. La cuestión es que yo no quiero ser muy taxativo, sí creo que vamos a necesitar tener mucho apoyo de microbiología, fíjate que microbiología se ha convertido en la especialidad reina de la pandemia, y de la situación actual, pero también se ha convertido en la gran desgastada, aquella en la que nos hemos visto sin recursos, con falta de existencias en los laboratorios. Yo recuerdo, uno de los días que viniste, necesito las antecedencias, y digo, Juan, es que no tengo cajas, no me han entrado cajas, Juan. O sea, es que, como las PCR es igual, es que no tengo para poderlas hacer, es que no tengo las toro. Entonces, yo creo que hay que intentar aplicar el sentido común, hay que intentar ver cuánto podemos aceptar como terapia empírica, cuáles son los mínimos que no podemos renunciar a ellos por el impacto epidemiológico que tengan de cara a la gestión y ubicación de pacientes, y luego eso otro que no es ni lo de más ni lo de menos, irlo optimizando en función del perfil clínico. Entonces, yo creo que probablemente no debemos prescindir de una biología molecular para la detección de COVID, no solo por motivos de diagnóstico, sino por motivos de ubicación, o sea, por el impacto epidemiológico central en el hospital que tendría. Yo creo que la gripe hay que hacerla, sí o sí. La gripe nos ayudará. Si tuviéramos una campaña australiana de vacunación global, a lo mejor me plantearía decirte que lo de la gripe no te lo pensaras, pero estando en España, probablemente yo creo que la gripe también habría que detectarla. Y luego, respecto a las otras técnicas relacionadas con la bacteriología, yo creo que ni lo grave, por supuesto, lo que entra en la UBI, por supuesto, ni nada que discutir. Y en los otros yo creo que optimizaría un poco con el clínico para saber cuáles son esas pruebas que realmente a mí me van a hacer cambiar mi actitud terapéutica, cuáles son esas pruebas que realmente a mí me van a hacer cambiar, y si realmente son pruebas que realmente sirven para que tú resuelvas tu duda. Si no, probablemente intentaría optimizarlas porque va a haber consumo, va a haber mucho consumo y va a haber necesidad de recursos. Esa es mi opinión. Muy bien, porque además he enseñado en mi presentación el documento del ministerio que además también aconseja hacer o buscar el diagnóstico de enfermedades que pueden dar lugar a la neumonía, como hacer una serología de UBIH, que es una recomendación que está en ese documento, pero es una recomendación en general en pacientes no muy añosos realizar una serología de UBIH a todos los pacientes con neumonía. Si también tenemos que afrontar el diagnóstico serológico del paciente UBIH, que parece obligado, eso también supone una carga de trabajo. También hay trabajos descritos sobre un peor pronóstico de los pacientes con COVID que tienen hepatitis y, por tanto, quizá también me plantearía hacer una serología de hepatitis. Probablemente esto nos suponga la carga de trabajo urgente, que es a lo que te referías previamente, pero es carga de trabajo para la bacteria y microbiología que también hay que hacer, ¿no? Sí, te cuento. Con respecto a lo de... Bueno, pues las tres que has comentado, que son las más importantes. De bacteriología yo creo que estamos de acuerdo, ya lo hemos discutido de todo. Y de virología has comentado dos cosas muy importantes. La primera es relacionada con el UBIH. Si bien tú y yo hemos vivido, porque recuerdo que tú y yo estábamos en el protocolo, los cambios en el cambio del protocolo, respecto a si había que hacer el UBIH a todo el mundo o no, teniendo en cuenta el porcentaje de pacientes UBIH no diagnosticados en la comunidad y teniendo en cuenta la edad, el rango etario a la hora de elegir el UBIH para hacer el diagnóstico. Y te acuerdas que no siendo muy añosos y aquellos que estaban en rango si hicimos el UBIH. Si bien es cierto que probablemente a lo mejor no hay que hacer una técnica de UBIH rápido, sino que probablemente se pueden diferir y no tenerlo que hacer todo en el momento del ingreso de la urgencia. No es tanto ese volumen de pacientes, afortunadamente, porque si ya tuviéramos que diagnosticar la gripe, el COVID, y también los pacientes UBIH no diagnosticados, tipo algunos países de Centro África, pues entonces efectivamente sí habrá que hacerlo desde la urgencia y el consumo del recurso sería el que requeriría la ocasión. Y se acabó. Pero a lo mejor podemos plantearnos, derivar algunos conceptos para el momento de la hospitalización. Y el segundo es relacionado con las hepatitis. Relacionado con las hepatitis, hombre, hepatitis no diagnosticadas en un contexto epidemiológico de una gripe o de un COVID, pues es verdad que no son muchos. Pero tú has de sospecharlos y no puedes irmelos por protocolo. Pero si me los pides por protocolo, me echas el quinielón en el volante y entonces resulta que al final hago ochocientas pruebas cuando en realidad tú solamente en cuatro sospechas. Digo, uy, con este perfil bioquímico yo quiero saber si tiene hepatitis. Entonces probablemente lo que hay que hacer es, pues eso, optimizar el recurso cuando este es limitado. Gestión. Yo lo diría sin gestión. Sí, la serología indudablemente se puede demorar a la hora de la hospitalización y pedirlo durante la hospitalización, pero la carga de trabajo para microbiología ahí está. Y sobre todo no hay que olvidar que si el paciente damos de alta es importante sacar la serología antes de la alta, puesto que si no probablemente hayamos perdido la oportunidad de ese diagnóstico. Has hablado también durante tu presentación de adelantar la campaña de vacunación de la gripe y has hablado de los inconvenientes y quería que nos hablaras, como tú has mencionado, de las posibles ventajas que tenga la vacunación de la gripe, adelantar la vacunación de la gripe. Quiero que me hables también de realmente si se han descrito co-infecciones entre influenza y COVID o cómo crees que va a ser el comportamiento si vamos a tener que pensar en que un paciente, igual que puede tener co-infección bacteriana, puede tener que infecciones virales. Esas son las dos cuestiones que te planteo ahora. Bueno, adelantar la campaña de vacunación tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es la de intentar facilitar, disminuir o aumentar la inmunidad de grupo de la gripe y de esta manera facilitar el diagnóstico diferencial de las personas que llegan, porque tienes a un personal, a un volumen, a un pool de personas ya vacunados y por tanto si vienen con clínicas es más fácil ubicarles desde el punto de vista teológico. Esto suena muy bien, no sé hasta qué punto va a ser reproducible, pero suena bastante bien y el inconveniente es que puedes no dar con el genotipo, o sea, con el virus, con el xenotipo viral, que es el que sea predominante. Y la segunda pregunta era… Perdona, perdona, Javier. Y también podría ser un inconveniente si adelantamos la vacuna de la gripe y se retrasa la epidemia, que la vacuna pierda eficacia. ¿Ese podría ser un inconveniente la pérdida de eficacia de la vacuna si se retrasa la onda pandémica o no? Yo no veo tanto el problema de pérdida de eficacia de la vacuna como de no acertar con el serotipo porque te has adelantado. A lo mejor Miguel lo sabe porque yo este tipo de preguntas te has equivocado, tío, se las estáis que haces a Miguel. Pero yo particularmente no veo un problema tanto en la eficacia de sensibilización actual hoy en las vacunas como en acertar con el serotipo por adelantarte. Y entonces eso a mí sí me genera cierto conflicto. O sea, de hecho, claro, para no equivocarme tengo que usar la tetravalente, que es más cara. Pero si quiero usar una trivalente me gustaría saber qué serotipo es para generar mi vacuna adecuada. No sé si me he explicado. Sí, sí. Entonces, y la otra pregunta era también muy buena y muy jodida. Ah, la co-infección. Sí. Entonces, yo no tengo experiencia en co-infección y de hecho probablemente empezará a haber estudios retrospectivos cuando se empiecen a coger muestras alicuotadas, congeladas de las que hicimos gripe pero no hicimos COVID del mes de enero y podamos descongelarlas, amplificarlas y ver si tenían COVID además de gripe. Yo no tengo experiencia de entonces pero seguro que vamos a adquirirla este año. Muy bien. Y te hago una última pregunta y ya te dejamos tranquilo y es respecto a la persistencia de PCR positiva en pacientes que ya han pasado la enfermedad y el valor clínico que puede tener esa persistencia. Mira, Juan, de verdad. Tú eres mi amigo, dices. Mira, yo el problema de la persistencia es un problema por el que se han cambiado documentos desde el Ministerio. O sea, ha llegado un momento en el esclarecimiento o sea, hemos llegado a una locura tal que hemos vuelto de repente en los documentos actuales a dar valor por encima de la PCR a la serología solo para esclarecer los conflictos de la PCR. O sea, hemos generado una metonimia no sé, de continente por contenido para poder explicar la realidad porque con los paradigmas que tenemos no le damos explicación, no la hemos dimensionado todavía. Entonces, hemos tenido pacientes, yo he tenido pacientes y además el último me lo han comentado esta mañana, paciente con PCR positiva que hace PCR después negativa después de inculación de su tratamiento que tiene una IgG positiva y que ahora me salta el colega con otra PCR positiva y la IgG no... y la IgG sale negativa. Digo, entonces, ¿cuál era mentira de las dos? Una de las dos tiene que haber una mentira ahí, ¿no? Entonces, porque, bueno, a lo mejor no, no hay una mentira y es que no sabemos tanto como querríamos. Pero yo particularmente necesito tener y más que yo, tú, Juan, en la puerta. Yo necesito poder tener algunos dogmas claros. Entonces, yo tengo que asumir aunque me duela y aunque me pierda un porcentaje de personas que si he negativizado una PCR o que si he tenido una PCR persistentemente positiva en un tío asintomático y con 14 días de cuarentena y que me ha hecho una serología, pues tengo que asumir que ese tío no es, iba a decir, transectivo, que no es infeccioso, que no es contagioso. Y ahora me diría otro que levantar la mano por el doctor, yo, se me ha contagiado el tío con ese perfil que ha dicho usted. Pues sí. Entonces, yo particularmente creo que tenemos, y esta es una opinión del doctor Candel, sin referencia, mira que en todas las diapositivas no hay referencia, sin referencia te diría que necesitamos poder pensar que un paciente con una PCR positiva que ha hecho sus 14, sus 14, 21 días y que tiene una IgG positiva ya y que sigue persistiendo, yo que sé, un mes, como has dicho tú, la PCR positiva, jo, a mí, yo ya necesito pensar que ese paciente ya no me va a generar problemas de aislamiento y transmisión. Pero ahora mismo viene otra persona y te dice lo contrario y me lo tendré que creer. Esa es mi respuesta. Lo siento, Juan. Bueno, muchas gracias, Javier. Pasamos a la siguiente charla. Le damos voz al doctor Salader que nos va a hablar de descartar otras posibles infecciones subyacentes. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos esta tarde. Es un placer, como siempre, tenerte. Un placer es mío. Es un gusto, de verdad, agradeceros a vosotros. Es un grupo muy activo, admirable, todo lo que estudiáis, publicáis y ponéis en la práctica con algoritmos y documentos de recomendaciones. Por lo tanto, de verdad, un gusto estar compartiendo con el grupo de Injecciones en Urgencias de la SEMES todo lo que es el mundo y la era del coronavirus. Me pedís que hable de buena praxis, de un buen hacer y descartar otras posibilidades, otras infecciones subyacentes y a esto me voy a dedicar básicamente los próximos 20-22 minutos. La verdad es que me he quedado con ganas de intervenir ante las preguntas tan interesantes y duras difíciles responder que la hacías a Javier y luego a lo mejor en el turno de debate podemos ahondar en algunos detalles. En la neumonía nos gustaría que esto fuera diagnóstico, tratamiento, mejora y control en casa o en el ambulatorio pero el camino recto no existe, muchas veces es un largo y tortuoso camino con la canción de los Beatles y está plagado de baches, es un gran prix en definitiva de pruebas a superar para algunos pacientes y es porque la neumonía aparte del órgano en sí mismo del pulmón no deja de ser muchas veces una enfermedad sistémica, puede haber sepsis, puede haber diseminación, a veces incluso metastásica, tiene muchas manifestaciones en pulmón y más allá de la función respiratoria, recordemos cuadros de legionelosis donde hay antifalopatía, diseminación menomocobo con meningitis, afectación metabólica e hidroelectrolítica, rabdomiolitis en ocasiones, fallo renal, fallo de otros órganos, es decir, realmente estamos ante una enfermedad que cuando se nos complica realmente obliga a una destreza y un manejo no solo en el diagnóstico diferencial, sino además en conocer bien cuáles son las medidas de tratamiento de soporte aparte de las propias de la sepsis o del shock y por supuesto de los antimicrobiales. Aquí tenéis algunas de las complicaciones cuando la evolución es desfavorable, sobre todo al principio, siempre nos decían acordarnos que puede haber un empiema plural sobre el derrame paranemónico, pueden cavitarse los infiltrados, esto puede orientar a alguna etiología ya, necrosis, las cesificaciones, eso puede extender por varios segmentos y lóbulos, puede asociar shock séptico y todo esto lleva a una especie de maniobras diagnósticas mucho mayores, más exigentes, más invasivas de todo momento desde broncoscopia hasta tracoféntesis, probablemente a lo mejor no todas se necesitan hacer ya de entrada en urgencias, pero probablemente podamos detectar algunos pacientes. De hecho, lo importante es tener el esquema racional de por qué una neumonía puede no ir bien durante la evolución de los primeros 3, 4 a 7, 8 días en sala y puede acabar en la UCI y cuando falla la respuesta hay un deterioro clínico radiológico después de un tratamiento aparentemente correcto inicial hemos de pensar si hemos hecho bien el diagnóstico o este diagnóstico es incorrecto porque si es correcto probablemente estamos en un problema de hueste, en un problema farmacológico antimicrobiano es un problema de virulencia o de alguna característica resistencia del microorganismo y por lo tanto hemos de racionalizar las posibles alternativas que expliquen este diagnóstico correcto pero este fallo evolutivo en la respuesta ahí tenéis algunos factores locales necesitábamos la sobreinfección pulmonar o el propio onpiema un cuerpo extraño obstructivo error en la selección dosis o día del fármaco o adherencia en el caso de una neumonía tratada benignamente en la comunidad por viral microorganismo por su resistencia o porque no es lo pensado y estamos ante una micobacteria una nanocardia o un hongo o un virus obviamente como nos ha pasado en estos últimos cuatro meses pero también podemos haber dado el diagnóstico y no ser una neumonía o una neumonitis pues una embolia pues una sarcoidosis puede haber una hemorragia alveolar o fallo cardíaco que muchas veces se nos confunde y que en esta era COVID también nos ha permitido antes decíais el homofistis pero también algunos de más robo de tumores se han solapado en la clínica y en la radiología las etiologías son bien conocidas ya sean en domicilio hospitalizados en nuestra sala o ya incluso ingresados directamente trasladados de la sala a la UCI y desde luego en un mococo sigue siendo muy importante pero quizás aureus o algunas enterobacterias y gran negativos pueden predominar en otros escenarios del hospital pues incrementándose a lo mejor en la situación de UCI o en la situación de asociación con los cuidados sanitarios lo importante es que entendamos que esto es un continuum realmente podemos tener una flora nasorofaringea la conocemos bien desde el tococo estafilococos neiseriados cusbacterium finogondia todo es grupo de anaerobios y sobre esto muchas veces virus respiratorios predisponen provocan infusión de respiratoria alta no deseamos que les tiendan a causar su neumonitis pero a su vez allanan el camino al numococo al piógeno al aurus como bien es sabido incluso con factores de riesgo a su domona aurequinosa y algunos que sobreviven al aglipio o al numococo ya sabemos que después pueden hacer la infección por aspergible normalmente entre los filamentos menos habitual salvo pacientes ya encomatológicos por mucos o pacientes diabéticos mal controlados y no olvidemos que a veces sobre algunos de estos patógenos podemos intuir la reactivación de un CMV o aparecer una neumonía varicelósica y sobre la varicela a lo mejor reactivarse una tuberculosis y en ocasiones incluso ya hemos hablado de neumocistis o de casos endémicos a lo mejor distoplasus bueno es un continuum hay que tener esto muy en cuenta y en el caso del coronavirus es lo que hemos ido viviendo a lo largo de los pacientes que luchaban y sobrevivían durante días y semanas en estos que han estado 4, 6, 8 semanas a veces en la UCI intubados ventilados contra que os toman luego y que estos son los que tienen PCR aún a los dos meses incluso a veces más estos pacientes los hemos tratado como hemos podido hemos hecho mucha toxicidad no voy a entrar ahora en la diatriba de la hidroxicloroquina en lo pinavir el rendesivir etcétera se ha publicado muchísimo algunos hasta se han tenido que retractar qué mundo hemos vivido ver para creer la verdad que esto se ha convertido a veces en la antesala del disparate y en la conjura de los necios en muchas ocasiones y sigue siéndolo esperemos que se cubran los errores de aquí a final de año pero estos pacientes con infiltrados pulmonares y digo infiltrados porque no es una neumonía por favor si queréis una neumonía es un caso inflamatorio y orgánico estos sistémicos de los internistas este tipo de enfermedad obviamente tiene un tropismo pulmonar claro pero luego hay fenómenos procoagulantes hay endotelitis hay fallos cardíacos mucarditis fulminante y no olvidemos la situación de liberación de citoquina de activación macrofágica y esa inmunotormenta que se conviene de hecho muchas veces ningún agotamiento ningún parálisis sobre todo en pacientes que han tenido que ser trasladados al auto pacientes que después van a hacernos esos trombolismos van a hacer falitis algunas manifestaciones cutáneas y la preocupación inherente de un paciente intubado y ventilado a sobreinfecciones bacterianas gran positivos gran negativos muy puestentes y por supuesto fúngicas de varios tipos son las co-infecciones o superinfecciones en pacientes mal nutridos en pacientes con un gran hipercatabolismo y bueno esto probablemente nos da una ventana de oportunidad la habéis comentado ya en una de vuestras preguntas SARS-CoV-2 la COVID nos permite a lo mejor dar la ventana de oportunidad si tenemos una carga oculta suficiente y que sea valga la pena en el sentido de inversión económica y de tiempo como decíais de no saturar el laboratorio de microbiología para detectar esa punta de huéspedes inéditos que a lo mejor no estábamos pensando en ellos y aquí estamos hablando ya de patógenos concretos VIH virus de la hepatitis pero yo también incluiría la necesidad de hacer un diagnóstico diferencial o incluir más que un diagnóstico diferencial sería un diagnóstico inclusivo a tuberculosis hemos hablado de los virus respiratorios comunitarios que veremos si conviven en ese 3 7 o 10% con el coronavirus y la evolución que podría haber o la co-infección a patógenos bacterianos convencionales o la reactivación que hemos visto en algunos pacientes en la UCI de citomerelovirus o de virus en pacientes que no olvidemos aparentemente sanos como mucho con su comorbilidad o su edad y ancianidad por lo tanto la cuestión y la hablaba Isabel antes es que decidimos hacer una búsqueda activa de estas infecciones que están por debajo del iceberg esto es así también es así porque estos pacientes llegan a hacer fallos de órganos en esas fases 3, 4 y 5 después de la infiltrado pulmonar fracasos multiorgánicos alteración hepática y los síndromes de liberación de citoquinas o de activación macrofágica que hemos montado junto a todo el problema procoagulante y de la endotelitis y las secuelas que van a aparecer y lo comentaré rápidamente sobre la fibrosis pulmonar bueno estos fallos de órganos hacen que en el caso del hígado sea muy importante yo no digo que hagamos ya la detección de hepatitis B que hace de urgencia probablemente sí que creo que debemos ser proactivos en el tema del VIH por razones que habéis apuntado que luego insistiré pero es muy importante saber si nuestro paciente puede tener hepatopatía o hepatitis de base o esteatopatitis si es alcohólico si toma otras drogas o tóxicos porque hemos visto pacientes que entre un 10 un 20% en algunas series en los análisis de varios grupos pues ha permitido ver que hasta un 20% tiene alteración de la función hepática porque estamos sumando además fármacos hepatotóxicos hay pacientes que pueden llevar metrotexate estas actinas a lo que hemos añadido caletra o sea en los de proteasa y los de cloroquina pacientes que pueden tener ya cirrosis o una diabetes mellitus con su alteración metabólica incluso su hepatitis grasa mujeres embarazadas pacientes inmunocomprometidos por diferentes tipos de inmunosupresores ritostáticos muchos de metabolismo o de toxicidad hepática directa y no digamos la influencia que en sí misma hayan tenido el distrés respiratorio el shock el shock la liberación de citoquinas o la propia oxidación macrofágica que junto con la endotelitis todo esto puede provocar una alteración citolítica en ocasiones también colostásica del día resumiendo tenemos una situación de coronavirus que nos puede dar una hiperinflamación rápidamente en algunos pacientes a partir del séptimo o doceavo día en los inmunotribidos quizás más en la tercera o cuarta semana con toda la coagulopatía y endotelitis que mentábamos y a lo que se añaden las con infecciones la oral viral comunitaria que mentábais aprenderemos cuánto porcentaje de intersección hay con la gripe o con metanomovirus o VRS la comunitaria bacteriana con hemococo a la cabeza las nosocomiales que podemos tener ya en pacientes intubados ventilados tras los comitados con clepsiela pseudomona o la finotobacter según la tiromacia local y la fúngica nosocomial donde aparte de la candidemia asociada a catétero o manipulación podemos tener esos aspergillus nomocistis etcétera bueno aparte de esto creemos y os lo decía que puede haber reactivación en algunos por esa inmunodebilidad de CMV o de ERP simple y lo que no estamos viendo de momento es una infección oportunista tipo micobacteria no cardia no sé no conozco pero a lo mejor lo hay alguien que haya tenido un paciente con reactivación de lismania o toxoplasia me interesa mucho que mentemos cómo van a quedar después de la lesión aguda pulmonar los pacientes con más afectación donde a medio y largo plazo pueden tener cuadros de dono de vos neumonitis tipo lenta resolución o que no resuelve y esos cuadros evolutivos a fibrosis pulmonar los casos de tromboembolia las broncoectasias que puede tener el paciente o pueden evolucionar y empeorar la situación postventilación mecánica o distrés si puede haber hiperfección pulmonar o fibrosis y qué seguimiento vamos a hacer de pruebas de función respiratoria de CO2 perdón de CO2 y por supuesto de TAC de alta resolución para ver las lesiones que nos quedan o si son si el pulmón es tan esponja como pudiera ser para poder mejorar en pacientes que ya digo muchas veces están muy alterados por esa afectación como polineuropática o miopática del paciente crítico bueno qué otros microorganismos os lo comentaba antes en el iceberg pero aquí repetiré un poco algunos resaltando el tema de los retrovirus VIH sobre todo creo que nuestra latitud salvo viajeros es menos importante el HTLV1-2 pero sí los virus de hepatitis B y C en algunos casos bien dirigidos por anamnesis también en la hepatitis C que estamos viendo un incremento al menos en diferentes tipos de pacientes inmunóptimidos y no olvidemos la micobacteria en concreto la tuberculosis pero bueno por poder buscar están todos los que ya hemos aumentado tanto por parte del doctor Tander como por mi propio pero esto creo que nos toca hacerlo en urgencias y quizás es la parte media superior la que debemos tener más pensamiento porque fijaros lo decíais antes en las guías las recientes guías la actualización de la SEPAR en 2020 dónde están los virus dónde está el descarte la búsqueda del oculto esa ventana de oportunidad a aprovechar pues no se menciona ni está ni se le espera no estoy metiéndome con los grandes expertos que hacen esta guía simplemente digo que quizás el pensamiento no es tan amplio o tan generoso en pensar en el paciente de forma global y en el mundo actual que estamos viviendo bueno la normativa también de la misma pero de hace 10 años algo decía del VIH factores de riesgo el tema de la vacunación pero nada de una búsqueda proactiva no digamos la TS la habéis mencionado qué búsqueda activa de infusiones ocultas subyacentes propone para que ninguna menta que el VIH pues bueno no se van a meter mucho en ellos o todos están oprimidos porque nos motivó la guía tratar o profundizar en este tipo de pacientes no inventar la búsqueda o detección proactiva por tanto bueno tenéis aquí vuestra guía ya es un poco más avanzada ya le inquieta determinados factores de riesgo y condiciones que nos pide en los que relacionados con patógenos específicos que el VIH lo aumentáis en vuestra guía y además incluso como un factor de riesgo para algún patógeno determinado sobre todo yo recuerdo bien la época yo mismo escribí un artículo sobre pseudomonas neumonía que el paciente con tabaquismo VIH evolucionado menos de 100 de 4 podría incluso no hacía bacteriemia y se moría de shock séptico evolucionado hacia cavitación del infiltrado y bueno pues aquí está la normativa que habéis dicho actualizaciones de marzo mayo y ahora recientemente sí que viene a decir que tengamos en cuenta el VIH mal controlado por un paciente inmunodeprimido que podría tener neumonía que deberíamos quizás tenerlo en cuenta y buscarlo como factor de riesgo de neumonía comunitaria pero y lo habéis enseñado hay tres apartados muy enriquecedores a considerar que es hacer cultivos de nuestras vías respiratorias determinar si hay coinfección o sobreinfección intentar descartar como no la hepatitis frente a la hepatitis y el VIH o bien las posibles inmunosciencias sobre todo morales subyacentes bueno yo a esto añadiría como no la tuberculosis creo que es un dato muy importante pero es que en todas las clasificaciones del VIH desde los años 85-86 en adelante por los TDC de Atlanta y demás vías españolas estaban incluidos como categorías aspectos muy importantes como la tuberculosis el neumocistis por supuesto y sobre todo la neumonía bacteriana recurrente dos o más episodios en 12 meses como digamos diagnósticos como orientación y criterio diagnóstico de sospecha de la que el HTLV3-LAB que ahora es el actual VIH bueno desde luego es un diagnóstico más frecuente en la neumonía comunitaria en los pacientes que tienen infección con VIH y pueden haber incluso pues un riesgo o un riesgo o un estudio de 47 y sobre todo se asocia como decíais a pérdida de peso a pérdida de asesorado es decir que hay 50 veces mayor frecuencia en el paciente VIH de hacer neumonía comunitaria por eso está incluida como un elemento de mayor prevalencia en la población que en la población general el paciente VIH de tener enfermedad neumocórtica invasiva o una neumonía neumocórtica problemática ahí tenéis también diferentes categorías y por encima del 0,1% de prevalencia tendríamos la posibilidad de neumonía bacteriana comunitaria y no digamos como criterio definitorio de sida ya no hemos mentado antes la neumonía bacteriana recurrente como tal dos episodios en un año de hecho hay guías del ministerio muy interesantes estas recomendaciones de cuando hacer la prueba de VIH cuál es el timing apropiado para conseguir un diagnóstico precoz hay que hacer la prueba si queremos diagnosticar previamente pero para ello hay que pensar en ella o hay que hacer una serie de recomendaciones o actuaciones basadas en este tipo de guías como veis realmente es muy importante un diagnóstico precoz de VIH oculto porque no está una ventana de oportunidad al tratamiento antirreterial y que no se retrase y no se difiera porque ahí tenéis también razones suficientes para ver que todos los pacientes con categoría 1A de la evidencia deben recibir el tratamiento y algunos con algunas razones de edad de coinfección con hepatitis B o C motivo de hacer esta cirugía con a lo mejor un cociente de 4-8 bajo con situación de gestación parejas o discordantes conviene hacer el tratamiento fijaos como conocemos bien que nivel de CD4 se asocian a que tipo de infecciones oportunistas luego un día un mosquito peco de VIH oculto nos da esa ventana de oportunidad y es un gesto de muy buena praxis para evitar esas infecciones oportunistas o neoplasias relacionadas esta es la situación del mundo de la epidemia de VIH fijaos 38 millones nuevas infecciones 1,7 millones al año muertes prácticamente 1.700 millones por 770 millones es decir que prácticamente el 21% de las personas con VIH además no conocen su diagnóstico de ahí los objetivos de todo es el 90 90 90 diagnostiquemos al menos un 90% que ese 90% hay un acceso al tratamiento antirretorial de alta eficacia y que al menos el 90% consigan carga vial indetectable queremos incluso para que el año 2030 será objetivo de este año consumido en el coronavirus pero ojalá se consiga un 95 95 95 para el año 2030 y esos 500.000 infecciones nuevas cada año sean menos incluso menos de 200.000 como tal en España puede la cosa no ser toda la óptima que queramos en cumplir estos objetivos 90 90 90 pensemos que hay más de 145.000 personas viviendo con VIH pero un 14% 20.000 no lo saben hay un infradiagnóstico muy importante a ese infradiagnóstico se suma un diagnóstico tardío casi en el 50% sobre todo en personas más mayores y heterosexuales luego estos son dos talones de Aquiles muy importantes en el diagnóstico tardío retrasado o en el no diagnóstico a tiempo y forma suficiente del VIH es verdad y aquí están las encuestas de cortes de prevalencia que hemos participado desde el año 96 los diferentes hospitales y comunidades autónomas y prácticamente pues entre 400 y 600 encuestas que tiene al menos en varones y después unas tantas 200-300 en mujeres cada año hemos visto una serie de detalles que son importantes y de esta manera conseguimos que los niveles de CD4 en la población de VIH vayan aumentando a lo largo de los años en el mayor porcentaje de pacientes posible y además la carga viral los niveles de viremia han ido haciéndose indetectables ahí ves la curva en verde como cada vez tenemos un porcentaje mayor de indetectabilidad o sea que algunos objetivos han cumplido igual que bajar la situación de hepatitis C o de PCR positivas con estos nuevos tratamientos de antiviralización directa o la disminución de la hepatitis crónica sobre todo por virus C y ligeramente con alguna oscilación de cirrosis hepática pero veis los datos de los objetivos 90-90 en España aún queda mucho bastante por conseguir según sea la corte de INSS la corte de la red española de SIDA o las encuestas de estas hospitalarias no estamos en 90-90 no en cuenta estamos en 85-87 90-92 por lo tanto podemos hacer desde muchos ángulos una mejora en el diagnóstico del VIH sobre todo con enfoques innovadores con esa ventaja de realizarlo claro que la prevalencia de infección VIH en pacientes con neumonía decíamos que podía ser hasta un 16% en infección de transmisión sexual 33% en quien tiene un zóster 8-10% y en cualquier síndrome menuclóxico sobre todo atípico en un 5% luego si la prevalencia creemos que es mayor al 0-1% superior a este dato es rentable y coste eficiente hacer estas estrategias rápidamente pinceladas en la hepatitis C lo mismo diagnóstico precoz tratamiento en fase 0 perdón fibrosis 0 que es 1 es una estrategia también coste efectiva no llegando a fibrosis 3 o 4 más tardía con eso se disminuye la estirosis en fase de descompensación la posibilidad de evolución a 4 carcinomas necesidad de trasplantes hepáticos o muertes en general muchos pacientes de VIH también que mueren por causa hepática el diagnosticar y tratar con los nuevos regímenes donde aquí tenemos ocio subir que hay otras virus el tapasvir permite un ahorro de costes permite evitar la transmisión también entre personas y pacientes y sobre todo evitar la progresión de la enfermedad como tal mejorando la supervivencia del diagnóstico de los pacientes bueno fijaros que la tuberculosis infectando con el VIH es uno de los principales problemas de muerte en el mundo tan es así que en países africanos es devastador y ahí tenéis datos que asustan realmente uno de los tres agentes de mayor letalidad con el sarampión con el VIH millones millones de personas infectadas por tuberculosis 10 millones cada de casos de tuberculosis activa cada año 12 millones de personas con coinfección con el VIH tuberculosis muy persistente casi estamos ya en 500.000 casos y desde luego esto es muy relevante porque si no diagnosticamos y prevenimos la infección tuberculosa latente fijaros que cada año hay un montón de infección latente que si no hacemos pruebas de cribado mantus cantiferón no lo vamos a detectar y no digamos diagnosticar la propia tuberculosis como enfermedad con muestras respiratorias y bueno aquí tenéis problemas que derivan de la infección tuberculosis latente no detectada y no tratada ¿qué queremos evitar? pues evidentemente padecer la enfermedad evitar contagiosidad brotes incluso brotes epidémicos problemas de salud pública problema para el paciente problema para el mundo hay que ver que estas campañas tengan también influencia en la sostenibilidad del sistema que queremos evitar la mortalidad las secuelas es decir la tuberculosis mata o deja enormes secuelas con todo esto el paciente enfermo puede hacer síndrome inflamatoria de reproducción inmune a veces más grave que la propia tuberculosis o un hemofagocítico reactivo o cuadros de tuberculosis miliar con shock light con disfunción de órganos como si fuera lo que llamábamos antes la clásica tuberculosis de la andouchis diseminada bueno estas bolsas publicionales de mutuestente es un problema para el mundo y se han descrito también cepas hipervigulentas y de alta transmisidad desde todos los ángulos podemos ayudar a manejar la tuberculosis ¿qué podemos hacer? y ya con dos diapositivas concluyo mis mensajes pues podemos hacer un sobreescuerto es verdad a todos los niveles en urgencias en observación de urgencias o en corta estancia o en larga estancia a veces y sabemos que una sobrecarga para microbiología es un sobre trabajo también en la sala de hospitalización pero oye si sacamos sangre para hemocultivos pues podemos hacer neumococo aurus incluso cultivos de microbacteria con un cuantiferón podemos en muestras de sangre saber el estado de infección latente tuberculosa en muestras de suero que pedimos para zoología de atípicas que hemos dejado de hacer en época COVID porque no tenía sentido no había de esas infecciones pero si sacas una muestra de suero en tubo seco pues puedes hacer VIH hepatitis B o C el frotis vale muy bien no servirá para el coronavirus pero probablemente a lo mejor en épocas de epidemia estacional de gripe o de VRS que suele precederle pues convendrá hacer el diagnóstico diferencial en un escuto podemos hacer finciones directas y podemos hacer cultivos de buena calidad no muy poco tuberculosis pueden ser prácticamente intuidos o descartados aparte de la clínica y la radiología o podemos pedir lavados broncalvulares ya en pacientes más graves buscando el hongo o bacterias nutrescentes necesitando el antibiograma y como no se ha mentado antes los antígenos en orina en la búsqueda de un homococo y lecineo yo creo que los clínicos sean la sala y por supuesto en urgencias podemos ayudar a mejorar el diagnóstico de la infección subyacente latente es un estímulo lo que quiero dar desde aquí no solo para buscar VIH hepatitis B o C sin también descartar tuberculosis pues hay que tratarla en algunos casos puede haber nomocistosis subyacente si el corticoide o algún inmunosupresor o inmunomodulador como rituximab por ejemplo podría tener su peso en esto desde luego hay que diagnosticar también los otros virus comunitarios problemas concretos de riesgo de algunas infecciones en inmigrantes y hay otra infección granulomatosa que desde luego un buen clínico con perfil de invernista también podría incluir pero para eso hay que pensar pensar en verde pensar en coronavirus pensar en VIH pensar en hepatitis C por lo tanto el primer mensaje y casi el único es que si no lo tenemos en mente y no pensamos lo que no pensamos y conocemos no podremos diagnosticarlo y muchas gracias por vuestra atención y quedo a la espera de las preguntas Ah, vale muchas gracias Miguel por la presentación te voy a trasladar alguna pregunta como hice con Javier entiendo la importancia que has querido transmitir sobre la necesidad de hacer una serología de VIH para conseguir ese diagnóstico precoz que tiene importancia por tres motivos porque un diagnóstico tardío conlleva un peor pronóstico del paciente porque una infección oculta conlleva que el paciente siga transmitiendo la enfermedad y por tanto es un problema también de salud pública y en tercer lugar porque un diagnóstico tardío es más costoso desde el punto de vista económico y por tanto todo lo que podamos ayudar en el diagnóstico precoz pues va a tener estas tres ventajas mejor pronóstico para el paciente un efecto en salud pública y va a ser costo eficiente pero me interesa también los aspectos pronósticos que pueden determinar el que tenga un paciente de un VIH o sobre todo y fundamentalmente mi pregunta va dirigida al tema de la hepatitis de la que también has hablado y si realmente el diagnóstico de hepatitis tiene importancia desde el punto de vista pronóstico en un paciente con neumonía por COVID porque has desgranado un montón de condiciones que pueden conllevar una hepatitis en estos pacientes ¿hasta qué punto sería recomendable el testar el hacer una serología de hepatitis en estos pacientes de cara a estratificar también el riesgo de mala evolución de los pacientes pues entonces vamos a pasar y luego volvemos a la discusión con Miguel quería preguntarle respecto a la hepatitis quería preguntarle también algo importante desde el punto de vista de urgencias y con todo esto que ha descrito ¿a qué pacientes deberíamos dar de alta directa una vez diagnosticados de neumonía o de neumonía con sospecha por COVID desde los servicios de urgencia bueno pasamos a la siguiente charla y luego volvemos con él vamos a empezar con los casos clínicos en primer lugar el doctor Ferran Llopi del servicio de urgencias del hospital universitario de Vilviche será el que nos ponga unos supuestos clínicos y os animo como no a hacer preguntas y a poder discutir con él luego estos casos este caso o estos casos que no sé lo que va a presentar que nos va a ofrecer en los próximos minutos gracias Ferran y adelante hola buenas tardes en primer lugar muchas gracias a ti Juan y al grupo de Infruxemes por haberme invitado a participar en esta jornada y también al ya sin más vamos a presentaros unos supuestos casos clínicos el primero se trata de un hombre de 34 años que coman antecedentes no tiene energías medicamentosas conocidas es un valor de un paquete al día no hay antecedentes de hábito amólico ni consumo de otros tóxicos no es hipertenso diabético ni disipénico no hay enfermedades desconocidas no hay ingresos previos no hay intervenciones quirúrgicas es un chico que es natural del suelo de Llobregat aquí en Barcelona y se dedica a montar puertas este paciente acudió el día 2 de junio al CUAP esto es un centro de urgencias de atención primaria y os trasladó el informe mismo escaneado porque veis que el motivo de consulta es un poco abigarrado os leo textualmente refiere desde hace 2-3 semanas astenia hiporexia y pérdida de peso no cuantificada en el último mes desde ayer 37 y medio máximo temperatura sin tigurona el paciente explica además sensación de aturdimiento desde hace 2 semanas dolor lumbar de leche y otra día del hipogastrio explica pico fibricular hace 2 semanas y hace 24 horas nuevo pico máximo a 37 y medio refiere lo de cefalea occipital y cirretargia asociada ni la inestabilidad cefálica ni sensación giro-gontotatoria ni la pérdida de conciencia no previsión ni la alteración en la rebulación eso parece más un terroratorio policial que una amnesis médica alteraciones en la rebulación con alternancia de posiciones líquidas y de consistencia normal de un mes de evolución no náuseas ni vómitos no náuseas ni anionegersia no adenofagia niega tos dolor torácico no disnia no palpitaciones no síndrome eleccional no de la clínica asociada ya estamos motivos varios de consultas al centro de atención urgente en cuanto a la situación física esto sí que no es la de la ER es prácticamente normal lo único que destaca es un LEGA 9 y el tema faríngeo se le practica la radiografía de tórax antes ha comentado el doctor Candel el trabajo en equipo cuando radiólogos es cierto nosotros hemos trabajado muy mucho en equipo incluso pues hemos conseguido en el hospital mismo tener un radiólogo que nos informara desde el triaje avanzado todas las radiografías de tórax era un informe muy binario o cualquiera de sí no bilaterales bilaterales el día 12 de junio es y hago un hincapié ¿no? solo se incluirá en el informe otros hallazgos de relevancia clínica urgente para el paciente ¿de acuerdo? y el informe binario que les decía también que van a pronunciar opacidades sí difusas y bilaterales deprimidas en campos pulmales medios o superiores total que el radiólogo concluye opacidades bilaterales en el contexto epidemiológico actual sugiere la afectación pulmada por COVID-19 entonces el médico que atendió en el centro de atención urgente le solicitó una analítica tiene 13.000 leucos con lincopenia asociada y por los hallazgos radiológicos pues la sospecha de infección por COVID por lo cual lo que hace es dedicarlo al centro de atención primaria a su ambulatón para que le visite unas medidas de aislamiento social esto fue el 2 de junio 6 días después el 8 de junio del 2020 consulta al CAP no hay cambios clínicos y le solicitó una PCR para COVID que se la practican el día siguiente 9 y a las 24 horas tenemos el resultado que como era de esperar tiene una PCR COVID negativa a pesar de esto ante la presidencia de los síntomas en ir a la decera decidió iniciarle amoxicina clavulánico pero 24 horas más tarde los síntomas inespecíficos agarrados persisten por lo que nos lo acaban derivando pues a las urgencias de Belliche cuando llega Belliche el chico está de 27 grados está normotenso normocárdico una frecuencia respirada de 20 y se está tomando 96% aire ambiente tiene un buen estado general está constrito irritado está normalizado de normocolareado y es negativa a una dermatitis sobreica bastante importante que el reinterrogándolo nos dice que en este último medio año lo había ido presentando de forma recurrente que incluso alguna que otra visita al médico de la decera había hecho por este motivo no hay otras lesiones frutáneas el corazón es anodino la oscultación cardíaca anodina y la oscultación respiratoria se ha oscultado una silencia aislada el abdomen no rellegaba la nueva información tiene una polipocosión lumbar bilateral negativa sin focalidad neurológica y no se papan en la propiedad axilares ni cervicales se le solicita una analítica y una radiografía de tonas aquí veis los hallazgos analíticos más reseñables una proteína ser reactiva de 44 una leucocitosis de 13.000 a expensas de neopofilia una linfopenia relativa del 1,6% con 1.310 linfocitos totales y se repite la radiografía de tórax la anterior era el 2 de junio hasta el 11 de junio y veis que persisten estos infiltrados diapicales que nosotros nuestras sospechanos precisamente de neumonía por COVID de hecho estábamos con los infectólogos ahí se dan hasta enfermo nos sugería muy mucho que no pudiera haber un cuadro tuberculosis pero a pesar de eso como que el enfermo no se espectoraba lo teníamos ahí en urgencias le pedimos un VIH urgente por esta dermatitis seborreica que presentaba estos son de las viaderas y la prueba para el VIH fue negativa la serogía urgente que le pedimos remitimos el enfermo a la consulta de tuberculosis específica el día siguiente a la que acudió y ahí sí que nos pudo espectorar y veis el día 12 un día después de acudir a urgencias la atención fue positiva con lo cual se le acabó diagnosticando de tuberculosis pulmonar y ya empezó el tratamiento se quedó ligado a la consulta externa de tuberculosis del servicio de infecciosas es el mismo día 11 desde el CUAP también desde el centro de urgencia de atención primaria nos derivan a este enfermo con esta radiografía para descartar crombosis venerosa profunda se está enfermo con esta radiografía normal se trata de un señor de 54 años es el caso clínico número 2 sin alergias medicamentosas fumador de un paquete y medio al día con consumo de alcohol de una uva al día sin otros tóxicos hiperpenso en tratamiento con el apri hipertrofia venida de prosada en tratamiento con tansurocina había caecido en un accidente de tráfico con traumatismo en la enfermedad encefálico y múltiples fracturas hace muchos años más de 15 y ingresó en otro centro por este motivo que estuvo durante dos meses nos refirió siguiendo le condicionó secuelas posteriores y a tener tiempo inmediato pero no posteriores este señor era rural de Extremadura y actualmente residía en el Prat de Lebregat aquí en Barcelona vivía solo no tenía pareja y no tenía hijos y se dedicaba al mundo del taxi ese señor consultó el 22 de marzo si lo recordáis pues en la época de confinamiento en plena en plena pandemia por un cuadro de hasta 38 grados con tos seca de una semana de evolución y Disney en la noche anterior dio el motivo por el que acudió a urgencias definitivamente no había otra clínica asociada cuando hubo urgencias la actuación física estaba febril 37,9 con tendencia a hipertensión taquicardio de 100 por minuto taquibneico 24 por minuto y con una situación de oxígeno del 92% de aire ambiente pues era un relo de estado general estaba con se interventado el corazón era rítmico con un soplo sistólico aórtico probablemente en contexto de la hipertensión estaba taquibneico con crecientes en ambas bases el abdomen era norino no se portaban masas ni megalias tiene una preocupación negativa sin facultad neurológica y en la situación de la caída oral la faringe estaba elitematosa y quedaba si podía haber dudoso muerto oral imaginaos en plena presión de pandemia con las gafas la protección ocular la pantalla la mascarilla del señor pues acceder a la faringe a una exploración de la boca a veces resultaba un poco difícil en cuanto a las soluciones complementarias se les solicita una analítica de una radiactividad de tórax aquí veis los datos más llamativos de la analítica subrayados en color rojo tiene una gasometría arterial con una alcalosis respiratoria hipocármica y con una apáfida de 316 con una fibra al 31% y analíticamente tenía parámetros alterados con una biogímica alterada una DH multiplicada por 2 477 ADT por 426 y una de 63 una acertividad muy elevada de 4.690 una PCR de 63.9 tiene una linfopenia absoluta con 450 linfocitos plaquetopénico y un dinero de 505 se le practicó la radiografía de tórax este mismo día 22 de marzo donde ahora sí perdón donde ahora sí el radio nos informa de la presencia de opacidades sí de distribución perífica y lateral y todo ello compatible en general por COVID-19 de hecho le hicimos la PCR y la PCR para COVID por resulto positiva el enfermo el enfermo le instalamos tratamiento con oxígeno hidroxicloroquina y lopinavir y tonavir esto es lo que se da en ese momento 22 de marzo en Beidiche como en muchos otros sitios y ingresó la unidad COVID del hospital y esto de 22 de marzo de un domingo habitualmente por protocolo a los enfermos que empezaban tratamiento con lopinavir y tonavir le pedíamos una serología de VH que en ese caso le solicitamos de forma urgente y la serología por VH resultó positiva la evolución clínica del enfermo fue como muchos de los que hemos visto durante todo este proceso esta es la reducción del 27 de marzo y más abajo del 31 de marzo el enfermo entero rodiglógicamente entero clínicamente entero en su sensación respiratoria franca lo tuvimos que bajar a la unidad de semifríticos la respuesta del tratamiento que dábamos en ese momento ventilación de invasiva tos y etcétera pero los hijos fue enfermo poco poco fue mejorando y finalmente el día 23 de abril se fue de alta con esta radiografía prácticamente normalizada el enfermo con déficit pues funcionaba que requiría pues de radiografía posterior pero salió para adelante ¿no? y esta radiografía que habéis visto al principio de la presentación del caso clínico el 11 de junio que nos enviaban para descartar por si no hubiera hecho un fenómeno trombótico no tenía trombosis que nos aprofunda este enfermo ya os presento el tercer caso este es un hombre de 41 años que el motivo de consulta nos consulta pues en proceso de pandemia este mes pasado a la DIL en 2020 por un rastrutaño el motivo de consulta es un poco largo de menos en este caso es un señor sin alergias medicamentosas conocidas fumador de un paquete al día consumidor de alcohol de tres uves al día con consumición esporádica de marihuana y de cocaína y este señor refería pues infecciones respiratorias de repetición previas incluso en una de ellas en abril de 2019 había tenido que venir a urgencias y lo acababan diagnosticado de una neumonía en el doble inferior derecho neumocócica tenía un antígeno en neumocococos positivo en urgencias y se trató con la moxicilina esa es la radiografía refrescada de abril de 2019 con un infiltrado basado en derecho y a los nueve meses en enero de 2020 se le acabó diagnosticando de DVH obviamente lo que comentábamos antes lo que ya se ha comentado es un factor indicador neumonía con estas infecciones respiratorias de repetición alguna de ellas probablemente también lo fuera el diagnóstico de VH pues se demoró en este caso bueno se demoró o no pero lo cierto es que se diagnosticó a los nueve meses de haber presentado la neumonía bueno estos son los tres casos clínicos que os quería presentar todo ello nos lleva a hablar pues del VH evidentemente este estudio de infecciosas de infecciones ya tiene unos años en 2013 publicamos en emergencias participaron 49 servicios de urgencias y en ellos pues hicimos un corte de prevención de la infección que visitamos en los servicios de urgencias registramos 11.399 episodios y ahí la prevalencia de la infección por el VH era del 0,9% estos eran enfermos diagnosticados con VH que ya sabíamos que tenían VH pero con lo que se ha comentado muchos son los enfermos hasta uno de cada cuatro incluso uno de cada tres según las series que no están viendo los citados que tienen VH y no lo saben de hecho estos son factores globales de salud de tratamiento de la OMS en el año 2019 y desde fenómenos como el cambio climático a la resistencia antibiótico los problemas de las vacunas de la vacunación y demás en el número de los aparece la infección por el VH la infección por el VH en el sentido que le quieren dar especial interés para hacer un diagnóstico precoz evitar diagnósticos tardíos y insistir en las oportunidades de diagnósticos de oportunidades perdidas en este sentido ya lo comentaba el doctor Sabader el objetivo de no ser para el 2020 este 90-90-90 90 diagnosticados 90 tratados 90 con cargabilidad indetectable para conseguir un 73% prácticamente de cada cuatro enfermos VH sin cargabilidad indetectable que aún estamos lejos de ello y esta es la guía que ya nos han comentado que ya nos han presentado antes que publicó el Ministerio de Sanidad allá para el 2014 donde aconsejaba pues hacer un diagnóstico precoz y en base a una serie de condiciones indicadoras entre ellas las tenéis aquí reflejadas pues infección respiratoria recurrente infección de transmisión sexual trombocitopenia leucocitopenia etcétera y que ellas resultaban coste efectivas siempre y cuando la prevalencia la prevalencia de VH no diagnosticada en la población fuera igual o superior al 101% de hecho en la literatura aparecen múltiples artículos que hacen referencia a este aspecto este es un artículo que apareció en el Digital of General Practice en el 2013 donde sobre una base de más de 350 centros ambulatorios es lo que se llama el CIN Data Base CINES de Health Involving Network en base de datos de los médicos de clavecera británicos sobre una serie de más de 350 ambulatorios y más de 10.000 pacientes hicieron el estudio caso control de retrospectivo donde en base a estas 37 condiciones pusieron indicadores de VH desde la neumonía bacteriana a diarreas recurrentes exantemascutáneos etcétera hicieron el estudio caso control donde matcharon un caso con casi tres controles y observaron que las diarreas las neumonías bacterianas como herpes tóster se asocian de forma significativa al hecho de diagnosticar posteriormente un VH de hecho uno de cada cuatro enfermos diagnosticados de VH presentaba una de estas condiciones indicadoras de VH de forma previa y esta diapositiva creo que haya salido en alguna presentación anterior los factores más predisponentes a producir a poder acabar desarrollando un VH era la neumonía bacteriana con algo ratio de 47 o la candidiasis con algo ratio de 29 otros estudios en este sentido sobre el diagnóstico tardío cuando ya diagnósticas al enfermo con un VH con menos de 350 se de 4 es un tiempo que es perdido en el diagnóstico con todo lo que lo conlleva de complicaciones que pueden surgir etcétera este es un estudio australiano y sobre una base de datos de 436 enfermos diagnosticados de VH durante 5 años entre 2000 y 2014 compararon los presentadores tardíos 82 con los otros VH con presentación tardía observaron que los presentadores tardíos eran más frecuentemente mayores más hombres y con una transcripción heterosexual más importante y vieron que al menos habían consultado por algún factor indicador pues en el 55% una vez en el 36 dos veces en el 15 tres veces y en el 6,3% hasta cuatro veces de manera previa y las condiciones indicadoras más frecuentes eran la pérdida de peso no justificada el herpes toster la trombocitoria la hipopenia la candidiasis o la doresofágica y la neumonía y en el 25% de casos hasta en uno de cuatro enfermos habían consultado en los últimos 12 meses por alguno de estos factores indicadores este es otro estudio publicado en un hospital alemán de Berlín donde hacen hincapié también en el diagnóstico tardío en las presentaciones tardías en un estudio de por cinco años del 2009 al 2013 observan 270 pacientes presentadores tardíos y bien que en uno de cada cinco se había producido alguna una un factor indicador de OVH y que había estado en contacto con el sistema sanitario por este motivo las condiciones indicadoras más frecuentes eran la ecocitopenia la tombocitopenia la candidiasis oral la pérdida que es inexplicable el herpes póster o la displasia cáncer cervical y la mediana de tiempo desde la condición indicadora hasta el diagnóstico definitivo de OVH prácticamente era medio año 158 días además este grupo hace un estudio económico de lo que suponía y fijaros que se podían haber ahorrado 55 ingresos por un diagnóstico precoz un costo económico de 500.000 euros 1.000.000.000 de euros y lo que es más importante es lo que hubieran que podían haber llegado a salvar hasta 6 vidas por este motivo y este es un estudio epidemiológico europeo en el que participan muchísimos hospitales de diferentes países de Europa el HIGHTS 1 se publicó anteriormente este es el HIGHTS 2 en el que ampliaron los países a 20 y con definiciones indicadoras sospechosas de OVH de 10 a 14 aquí participo en el hospital de CINI de Bajenar con el de ese parámetro en 4 grupos los países del sur los países nórdicos los centrales y los del este y aquí tenéis las 14 condiciones que estudiaron de indicadoras de OVH las que aparecían pues la infección de virus hepatitis B virus hepatitis C síndrome de nucleósico como condiciones indicadoras de OVH previas no así otras condiciones como el cáncer de pulmón o la displasia anal o la psoriasis y al comparar si partimos de punto comparador los países del este pues los países del sur portugal españa italia grecia tienen más prevalencia de enfermedad por OVH con indicadores condicionantes que no los de la Europa central o del norte y si comparamos como factor comparador la neumonía pues aquellos enfermos con un síndrome mononucleósico con leucocitopenia trombocitopenia o con linfadenopatía tienen más prevalencia de factores de acabar de saliendo un OVH a posteriori ya para acabar os presento un estudio cercano de aquí de Aragón publicado en enfermedades infecciosas y metodología clínica este año pasado en que ahondan sobre las oportunidades perdidas en el diagnóstico es un poco lo mismo son 435 episodios diagnosticados en la comunidad de Aragón en estos 5 años y hacen un estudio retrospectivo en los 3 últimos años a ver que condiciones indicadoras podían haberse diagnosticado previamente a la infección por OVH ven que la mayoría este 45% se atiende en la atención primaria lo que representa el 68% de las oportunidades de diagnóstico perdidas un 61% 6 de cada 10 enfermos en la vida de contagio era heterosexual y todo esto representaba que prácticamente el 50% de enfermos se diagnosticaban de forma cardíaca cuando tenían menos de 350 CD4 aquí veis las condiciones indicadoras donde la hermetitis se borreica la fiebre sin causa aparente y la fiebre de exceso no crucificada son las más realentes pero a mí me interesa especialmente el apartado de urgencias que es el que nos atañe y veis que en esta uno de cada cuatro enfermos estas condiciones indicadoras se producen en el servicio de urgencias entre ellas la fiebre sin causa aparente o la pérdida de peso no justificada y dos de ellas durante el ingreso hospitalario la pérdida de peso injustificada o la neumonía adquirida en la comunidad y si vemos por diagnóstico tardío las dos condiciones que se asociaban más frecuentemente al diagnóstico tardío era la neumonía que viene a la comunidad y la pérdida de peso injustificada los autores concluyen pues que la difusión de las guías actuales para solicitar una prueba de VH orientada por condiciones indicadoras y el screening de VH y ellos apuntan pues la posibilidad de en los preoperatorios por ejemplo que es una medida eficaz para disminuir el diagnóstico tardío y todo lo que ello implica ya para acabar ya en modo de conclusión diremos que en tiempos de COVID-19 como ponía el título de la charla no todo es neumonía por COVID como hemos visto en algunos de los supuestos clínicos hay que estar atentos pues a estos diagnósticos alternativos las oportunidades de diagnóstico y entre ellos pues el VH atendiendo pues a estas condiciones indicadoras que se repiten que están publicadas que están aconsejadas de hacer y que cierto es que en el día a día no hacemos de cara a conseguir pues un diagnóstico precoz evitar los diagnósticos tardíos y todo lo que ello conlleva y con esto a cabo muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Ferran por la charla bueno muy interesante muy interesante lo que si sin que se me vea pero bueno os estoy viendo si me oís ya me conformo a media sesión no sé bueno se ha escuchado perfectamente toda la presentación y te escuchamos bien no te preocupes Ferran como te decía muy interesante porque como tú has concluido incluso durante la pandemia COVID no todo fue COVID y has presentado dos casos un caso de tuberculosis y un caso de neumonía por neumococo y fíjate en esa primera presentación ese primer caso clínico que has comentado la tuberculosis pues creo recordar que el paciente efectivamente tenía linfopenia tenía una PCR una PCR alta tenía LDH alta la LDH también se eleva en otros supuestos como la neumonía por neumocistis carina es decir al final el patrón radiológico no nos va a ayudar tampoco nos va a ayudar muchas veces el patrón analítico y yo creo que es muy importante también hacer una anamnesis dirigida a factores epidemiológicos también más allá del COVID y que a veces hay que rascar un poco en factores epidemiológicos en conductas de riesgo de los pacientes para sospechar etiologías distintas porque la clínica la radiología o la analítica no nos lo aclara todo nos preguntan nos preguntan si en el paciente que diagnosticasteis por VIH pues os llegasteis a plantear la posibilidad de que tuvieron neumocistis carina es una pregunta que nos hacen desde Barcelona ya a ver en urgencias lo que sí que le pedimos fue el VIH pues porque empezábamos tratamiento ¿no? con el virus de la proteasa teníamos esta PCR ya positiva y con estos infiltrados bilaterales estamos hablando del día del día 22 de marzo donde la curva seguía creciendo ¿no? no conseguíamos aplanar la curva que lo estábamos esperando todos Fernando Simón que no llegamos al pico y realmente en este momento en urgencias no nos lo llegamos a plantear este enfermo ingresó en la unidad COVID lo llevaron los infectólogos y ellos ahí sí que lo descartaron a posteriori pero en urgencias con todo el cuadro clínico era un poco casi casi de libro ¿no? en este sentido y pero bueno puede que se nos pase ¿no? como eso no todo es no todo es COVID en época pero sí que ahí tuvimos un VIH positivo y una vez a partir de ahí ya ingresado pues fuimos a descartarlo pero no en el mismo servicio de urgencias eso es cierto como decía Miguel antes pues el primer paso es pensar en ello ¿no? y luego desarrollarlo respecto a una de las cosas que has comentado también quería preguntarte ¿no? has mencionado durante la presentación y ahora mismo que a todos los pacientes que ponéis Lopinavir Ritonavir les pedíais serología de VIH por este motivo pero quería ir preguntarte por la normalidad has hablado mucho del VIH bueno los criterios para pedir un diagnóstico de VIH urgente en los servicios de urgencias yo creo que más o menos los tenemos todos definidos y son similares cuando sospechas una infección oportunista y por tanto te cambia el tratamiento cuando tienes un embarazo a término y no hay un control de ese embarazo o cuando se trata de un trasplante ¿no? pero más allá de estas circunstancias de pedir un VIH urgente ¿esa serología de VIH la pedís vosotros en urgencias en alguna circunstancia por algún motivo o solo ha sido en este contexto de poner el Lopinavir Ritonavir te habló habitualmente ¿eh? habitualmente exceptuando pues estas bueno nosotros no vemos embarazadas en Belliviche pero los otros los supuestos los que nos van a cambiar el tratamiento obviamente en los temas supuestos no las podemos pedir de urgencias podemos pedirla si hay una justificación hablamos con el microbiólogo y de hecho la tengo es la misma la pedimos urgente o la pedimos programada para el día siguiente pero de urgencias no las podemos pedir en este caso es cierto que era un domingo iban a empezar el tratamiento y la pedimos de urgencias en este momento incluso en aquellos enfermos que nos vienen ¿me oís bien? pero no me refería tanto a pedirla urgente como a pedir una serología quiero decir que has hablado de las oportunidades perdidas al final la oportunidad perdida ocurre porque no has pedido esa serología entonces se puede pedir durante el ingreso pero si el paciente se va de alta pues probablemente hayamos perdido la ocasión de solicitarla entonces no sé si tenéis algún contexto en que ya no urgente sino que aprovechando que hacéis una buena función al paciente le pidáis una serología un circuito de enfermedades de transmisión sexual que esto sí que lo vemos habitualmente en la urgencia ambulatoria del hospital en lo que llamamos pues bueno es la visita ambulatoria pero la realizamos en el hospital y aquellos enfermos en los que sospechamos enfermedades de transmisión sexual les ponemos el tratamiento y demás y esto se cita el día siguiente a la consulta de enfermedades es una unidad multidisciplinaria en la que también estamos involucrados los urgenciólogos y lo dejamos ligado para la unidad de transmisión sexual y ahí sí que pedimos el VIH en este contexto de aquellos enfermos que nos consultan por una probable enfermedad de transmisión sexual ahí sí bueno creo que ha quedado claro que no todo es VIH ¿no? y que no todo es VIH no que no todo es COVID y que hay otros diálogos alternativos en los que hay que pensar entre ellos el VIH quiero retomar ahora al doctor Salaver para hacerle dos o tres preguntas al menos ya que habíamos perdido la conexión previamente bueno dos o tres preguntas para ti Miguel has insistido durante tu presentación en la importancia de la serología de VIH y los motivos para solicitarla pero quería preguntarte por algo de lo que también has hablado que es la serología de hepatitis porque has insistido has puesto una diapositiva con todos esos motivos que pueden condicionar que el paciente tenga hepatitis entre ellos la hepatitis B o C quería preguntarte por el pronóstico de estos pacientes con COVID que además tienen una hepatitis estos pacientes con COVID que pueden tener una infección oculta por hepatitis B o C y qué implicaciones pronósticas podría tener el hecho de esta coinfección en ese momento y si merece la pena perseguir ese diagnóstico en los pacientes con COVID Sí, yo creo que es más importante y lo estabais hablando ahora también sobre paciente VIH es quizás aquí la prioridad hay que pedir zoología de VIH hay que alguien que la pide alguien ha de verla si le pide una prueba alguien ha de reconocer el resultado el canal ha de ser efectivo y la información es valiosísima y si no la ves en urgencia Si nos importa pasamos a la siguiente sesión del doctor Gracias a ti Juan por invitarme a participar en esta webinar y bueno yo ahora me siento como el futbolista que sale en el último minuto para tratar de marcar el gol definitivo que consiga la victoria pues porque es difícil ya después de todo de todo lo que habéis comentado pues el aportar algo que no se haya hecho ya pero bueno también su ventaja es que se ha hecho todo yo voy a tratar de presentar dos casos clínicos son dos casos clínicos reales con algún pequeño matiz innovador entonces bueno directamente pasamos al caso en primer caso clínico se trata de un varón de 67 años institucionalizado como antecedente laboral la trabajaba toda su vida como soldador un gran fumador aunque ya la abandona la he tratado aquí con uno hace unos años hipertenso tuvo una tuberculosis pulmonar en su juventud por la que recibió tratamiento antituberculostático durante nueve meses y es un EPOC genotipo enfisematoso no exacerbador con una situación funcional mala que ya recibe tratamiento con oxigenoterapia crónica domiciliaria en la residencia aerosoterapia domiciliaria y que pues bueno como no exacerbado pues únicamente tuvo un ingreso hospitalario por una agudización infecciosa el año previo su última espirometría pues ahí la veis con un F1 menor de 30% 27,9% y un F1 entre el FCV del 33,91 tuvo un neumotorase espontáneo secundario en el año 2015 por el que le tuvieron que colocar un renaje torácico posteriormente le tuvieron que hacer una pulodesis con talco y recibió ese neumotorase en el año 2017 que requiriendo también un renaje torácico entonces bueno este señor viene al servicio de urgencias pues porque en los últimos cinco días habían peorado su disnea hasta hacerse prácticamente de reposo y se acompañaba de una tos seca y de siebre habiéndose termometrado una temperatura máxima de 37,8 grados de temperatura dos días antes le habían valorado a nivel de este hospitalario y se le había pautado tratamiento con esteroides orales y con levofloxacino entonces bueno la exploración está consciente está un poquito obnubilado con un brazo de 14 fundamentalmente a expensas de la respuesta ocular está caliente bien perfundido con cierta palidez cutánea con cianosis se muestra febril con 37,8 con una taquicardia de 122 latidos por minuto un poquito hipertenso una sistólica de 198 francamente taquicneico con 46 respiraciones por minuto y con una saturación de 91% con aire ambiente en cuanto a la exploración física como únicamente destacaba una disminución del nervio vesicular que estaba abolido en otras bases pulmonares bueno entraríamos aquí en la primera fase de lo que es el diagnóstico diferencial fundamentalmente pues se trata de un paciente que el antecedente más llamativo que nos tiene que poner un poquito alerta es su antecedente de EPOC entonces lo primero que podríamos pensar es que se trataría de una agonización de su proceso pulmonar de base el primer paso pues es diagnosticar que efectivamente se trata de una agonización y la severidad de esa agonización si se trata de una agonización grave una agonización con una amenaza para su vida o una agonización moderada en este caso estaríamos pues por lo menos ante una agonización grave aunque también tiene una institución del nivel de conciencia y podríamos estar podríamos pensar que se trataría de una agonización pues muy grave le hacemos una gasometría arterial en la que se ve una insuficiencia respiratoria global en principio sin afectación del PH con un bicarbonato un poquito alto con una PAFI de 204 le hacemos una analítica en la que tampoco hay cosas excesivamente llamativas salvo una lecocitosis aspensa de endotrófilos y con una pequeña caída en la cifra de linfocitos le hacemos una biografía y vemos un patrón radiológico pues bueno como lo que hemos estado viendo estos últimos meses sobre todo pues con un infiltrado parcheado de plenominio pues bueno en campos medios y superiores supleural una imagen supleural que es una imagen pues que tenemos todos muy familiar en estos en estos últimos meses entonces pues bueno como parece que ahora todo lo que viene por fiebre y este a un servicio de urgencias pues es una neumonía por COVID pues nos planteamos un tipo de COVID pero hay otras otras posibilidades ¿no? Hay otras entidades etiológicas que pueden justificar la abonización de un paciente POP pues entre ellas pues otros virus como son los rinovirus la influenza influenza el coronavirus evidentemente el COVID pero también otros coronavirus adenovirus y el respiratorio sincidial y sobre todo pues organismos bacteriales ¿no? entre los que los más frecuentes posan en este hemococco el hemofilus y la moxadela si nos olvidamos de las posibilidades eudomonas al tratarse de un paciente con un EPOC grave ¿no? con un FEP por debajo del 30% le hacemos unos antígenos urinarios que evidentemente pues son negativos le hacemos le hacemos el coronavirus que es negativo y le hacemos el influenza y es ahí donde nos da donde nos da el diagnóstico ¿no? este paciente pues tuvo una gripe una gripe A como un poquito como lectura del caso clínico pues bueno evidentemente lo que se ha estado comentando previamente que tenemos que tener en cabeza también otras posibilidades etiológicas y entre ellas pues dentro de los pacientes institucionalizados convivientes en recintos cerrados pues la posibilidad de en época endémica de una gripe el segundo caso clínico es una chica una chica joven de 26 años de edad profesora de profesión alérgica a los ácaros del polvo doméstico no ha fumado nunca ni tiene otros hábitos tóxicos tiene un diagnóstico está etiquetada de una clínica de hiperactividad bronquial por la que se le estudió por unas sospechadas a nivel de atención primaria sin un diagnóstico concluyente pero a pesar de ello pues recibe tratamiento de forma habitual con inhaladores una combinación de lava y corticolina tuvo una neumonía en diciembre del año 2018 que se diagnosticó a nivel de atención primaria el diagnóstico fue un diagnóstico clínico cuando se hizo una confirmación radiológica y se le trató con los cruzacinos al parecer con buena evolución tanto clínica ingresa a nuestro hospital en enero del año pasado con una neumonía neumocócica bilateral con crecimiento del neumococo en el esputo tratado con metabertérmicos con una evolución tanto clínica como radiológica favorable en el seguimiento posterior a nivel de consultas externas del hospital en un cultivo dos meses después pues crece una pseudomonas que como pues la chica no tenía clínica pues tampoco se le da mayor trascendencia y que posteriormente en un cultivo posterior en una consulta un mes después pues había desaparecido ¿no? entonces acudió al servicio de urgencias por un cuadro de unos 10 días de evolución en el que tiene un creantamiento importante de su estado general con tos con una especturación verdosa escasa y una fiebre muy elevada con una temperatura máxima de 39,5 en los últimos días entonces pues bueno la exploración está consciente tiene un nivel de conciencia se muestra caliente bien profundida está cebril con 38,3 de temperatura una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto una tensión arterial de 103,50 está taquimédica 27 respiraciones por minuto y con una saturación de oxígeno con aire ambiente del 88% en la exploración física lo único que llama la atención es que tiene el murmullo vesicular conservado y que se oye en crevitantes en el hemitor izquierdo y en los campos superiores del hemitor derecho entonces después le hacemos una gasometría arterial en la que se ve una insuficiencia respiratoria hipoxémica con una apafide 204 curiosamente la misma apafide y el otro enfermo no lo he elegido a propósito la analítica pues tiene una PCR de cercana a 100 con una procalcitrina normal los leucocitos son prácticamente normales pero si hay una neutrofilia y una disminución del número de leucocitos con el resto de las series completamente normales y le hacemos una radiografía y pues nuevamente lo que hemos estado viendo estos meses un infiltrado bilateral en este caso pues bueno más parellal sobre todo en el lado derecho pero también hay un infiltrario subpleural estamos hablando en principio de una neumonía bilateral que por los datos clínicos pues sería un PSI 1 pero en cambio pues tiene un sofá de dos puntos con lo cual pues bueno estamos hablando en principio de una neumonía pues ciertamente con un criterio de gravedad la neumonía negativa nuevamente y hacemos el test del coronavirus negativo le hacemos otros virus respiratorios virus de la greca y el respiratorio sincidial negativos también y bueno como tampoco tiene vida de por el momento de hacer más pruebas en el servicio de urgencias pues le ingresamos con tratamiento antibiótico ya estando en planta pues bueno el diagnóstico diferencial de la neumonía pues aparte de las neumonías más que la neumonía los infiltrados pulmonares intestinales que aparte de la neumonía pues hay otras otras múltiples causas ¿no? el trombolismo pulmonar problemas autoinmunes la neumonía sonofímica sacoidosis problemas de la esfera reumatológica y luego también pues tenemos que pensar la posibilidad de que pues de que se nos esté escapando un germen que no hayamos tenido en cuenta en nuestro diagnóstico diferencial de la teología de la neumonía ¿no? entonces ingresa a la planta se le hace un escáner en el que tengo un vídeo que si lo podemos lo podemos visualizar le hacemos un escáner y pues vamos apreciando pues esos infiltrados radiológicos que hemos estado viendo en los escáner de los pacientes con COVID ¿no? pues bilaterales pues prácticamente ocupando toda la afectación pulmonar y demás entonces pues bueno ¿prueba? va perfecto correcto bueno pues entre esas otras posibilidades diagnósticas de por qué una paciente joven pues acude con un infiltrado pulmonar con fiebre con disnea pues posibilidades alérgicas que bueno se le practicaron estudios de alergia y no apareció nada salvo ya conocido su alergia a los sacanos del polvo problemas autoinmunes que tampoco pues mostraban datos así específicamente llamativos y pues bueno acudimos ya a pues otros diagnósticos infecciosos ¿no? pues posibilidad de que se pudiera tratarse de una neumonía atípica todos los resultados son negativos salvo la IGC para cítoma virus los hemocultivos fueron también negativos y entre aquí que le hacemos un VIH y efectivamente pues el diagnóstico era concluyente tenía pues la serología fue positiva para VIH con unos CD4 muy bajitos prácticamente tenía 6 células 6 infocitos CD4 por microlitro y pues bueno ya con esta con este dato pues ya el diagnóstico pues era mucho más más sencillo ¿no? se le hizo un lavado un bronco abelar en la que se vio que pues bueno la tensión de azul tetovidina era positiva y el resto de los de las posibilidades etológicas tanto víricas como fúngicas y demás pues fueron negativas entonces el diagnóstico pues fue de una neumonía por neumocistis como habían sugerido previamente en la pregunta que le hicieron al doctor Jobis que fue el diagnóstico final de esta paciente pues como le decía pues bueno esta paciente ya había se atendido se le había atendido a nivel de atención primaria y en el hospital en varias ocasiones en relación a neumonías y pues bueno pues igual en estos pacientes en los que tienen cuadros infecciosos de repetición como se ha manifestado anteriormente tanto en la charla del doctor Candel del doctor Salabert como del doctor Jobis pues en esos casos nos tenemos que plantear la posibilidad diagnóstica de que detrás de todo esto pues haya un por detrás de estos pacientes que consultan continuamente por cuadros infecciosos y esto es esto es todo Te quería hacer dos preguntas Julio hay dos cifras de procalcitonina en el contexto pandémico usabais la procalcitonina o algún punto de corte de procalcitonina para determinar la necesidad de antibiótico o cuál es el motivo de solicitarla o no la solicitabais de forma habitual La solicitamos la empezamos a solicitar prácticamente desde el inicio de la pandemia la verdad es que con esto también hemos ido aprendiendo un poquito y en ese sentido ha estado bien el feedback que nos iban mandando los compañeros de las unidades de hospitalización en principio nos planteábamos el tratamiento antibiótico en aquellos pacientes en los que la procalcitonina estaba por encima de 0,5 sobre todo si había algún otro dato o si tenían PCR muy elevadas o si había fallo orgánico sobre todo pacientes con procalcitonina un poquito elevadas por encima de 0,5 con criterios de gravedad pílicos o analíticos pues más que nada por las implicaciones que puede tener en no administrar un tratamiento antibiótico en cuanto al pronóstico del paciente Muy bien Y la segunda pregunta que te quería hacer es respecto a las altas desde las altas directas en pacientes con neumonía que habitualmente lo tenemos muy claro en urgencias cuando da la alta el alta usando pues diferentes escalas de riesgo y no sé si esto lo habéis modificado seguramente sí durante la época pandémica y qué criterios habéis seguido o no o habéis hecho lo de siempre Bueno yo creo que nos ha ocurrido un poquito a todos al principio tampoco teníamos muy claro cuál iba a ser la evolución de los pacientes cuando les atendíamos en la urgencia yo creo que todos hemos tenido la experiencia de que sobre todo al inicio cuando en las primeras semanas de marzo veíamos pacientes con diagnóstico de COVID que tampoco tenían pacientes jóvenes me refiero y sin comodidad que tampoco tenían pues ningún criterio analítico clínico en ese momento de ingreso hospitalario y que pues bueno dábamos de alta un poquito cogidos con pizas y con la temeridad de no saber esa característica que iba a suceder con estos pacientes y muchos de ellos volvieron posteriormente luego ya cuando pues bueno empezamos a tener más conocimiento de cómo la fisiopatología del COVID y de cómo evolucionaban este tipo de pacientes y teníamos más recursos sobre todo analíticos pues me refiero pues a la posibilidad del líbero de la ferritina y otros marcadores que ya nos ayudaron un poquito a esa toma de decisión pero inicialmente la verdad es que fue un poquito empírico también la decisión de la alta hospitalaria ¿no? Evidentemente un paciente con comodidad o con una gravedad clínica analítica pues los dejábamos ingresados y nos planteábamos en la alta hospitalaria los pacientes jóvenes que no tenían comodidad y un porcentaje de ellos volvían pues unos días después en una situación pues francamente crítica Vale muchas muchas gracias Julio por cerrar con los dos casos clínicos por exponernos tan claramente que no todo es COVID y que hay otras causas de neumonía esto vale para el COVID y esto vale para el invierno que tampoco todas las neumonías son son de homococo así que hay que perseguir esos diagnósticos etiológicos y también los factores predisponentes como puede ser el VIH en este tipo de enfermos Pues sí te escuchamos perfectamente Miguel estabas comentando la importancia sobre del VIH más que de la hepatitis estabas hablando cuando se cortó la conexión de esto Sí yo quería deciros que realmente precoz o digamos acelerado o digamos de primer escalón la detección de VIH se la veo prioritaria pero no dejaría aparte el diagnóstico serológico de hepatitis B y C al menos de manera orientada ya en la observación o en la sala nada más ingresar sobre todo en el caso diagnóstico de un paciente de coronavirus donde si evoluciona mal va a poder o va a necesitar llevar corticoides sabéis los resultados del estudio de dexametasona de esta última semana por lo tanto ya veníamos desde mitad de marzo dando prednisolona o dando dexametasona pero vamos a darle corticoides le podemos dar tocilizumab o previamente varicitinib o después acabamos con anaquinres es decir es un paciente que vamos a inmunomodular o a inmunosuprimir por lo tanto veo importante detectar la hepatitis más la B que la C quizás aunque hubiera algún aumento de carga viral no es tan inquietante en cuanto al riesgo de provocar una reactivación de hepatitis fulminante pero una hepatitis B que sabemos que corticoides a dosis altas que a lo mejor la suma de algún biológico o si el paciente incluso como hemos tenido alguno venía de meses anteriores por enfermedad de base de llevar rituxima y haré un comentario de esto también por neumocistosis pues estos pacientes conviene que tengan detectada la hepatitis B de hecho si en urgencias nuestro protocolo de coronavirus incluía la determinación de VIH hepatitis B y C precisamente para diagnosticar precozmente el VIH evitar problemas relacionados con el mismo y sobre todo en el paciente con riesgo de hepatitis pues no tener una hepatitis B que si estuviera con un antígeno australia una carga viral leve moderada pudiera elevar el DNA de la hepatitis B hasta el riesgo de hacer una hepatitis sobreaguda o fulminante o grave por lo tanto yo sí que creo que en un paciente con coronavirus a riesgo de evolucionar mal o que vamos a tener que darle y tratamiento antiinflamatorio potente creo que es fundamental tener el conocimiento de esta serología de hepatitis quería mencionar si me seguís oyendo espero que si, si perfectamente Miguel perfectamente las cabezadas que me dais muchas gracias el paciente con neumocistosis hoy no es un paciente VIH en teoría el paciente diagnostical y tratado bien de su infección por VIH con tratamiento antirretroviral altamente eficaz hoy es un paciente que eleva reconstituye los CD4 con carga viral indetectable bien controlado y por lo tanto la reconstrucción inmune evita la necesidad de profilaxis con cotrimoxazol o pentamidina y permite evitar esa y otras infeccios oportunistas pero sí que es verdad que el paciente que no conocemos obviamente habría que diagnosticarlo de VIH pero no pone neumocistis en sí ya lo habéis descrito candidiasis oral pérdida de peso neumonía recurrente neumonía neumocóptica con bacteriemia varicela fóster ha ido varias veces incluso a urgencias o atención primaria el paciente que vemos hoy de de neumocistis y de hecho hemos tenido alguno con coronavirus y neumocistis también o que ha habido el cáncer diagnóstico diferencial muy esforzado es el paciente que lleva corticoides más de 25 o 30 miligramos al día de prendisona o equivalente en ese sentido y el paciente que ha podido llevar rituximab o algún paciente con varias terapias con infliximab con corticoides y con aceatioprima es decir que fármacos biológicos como son infliximab rituximab o la combinación de dos o tres de ellos con el corticoide son los que estimulan a que el paciente tenga hoy un riesgo de neumocistosis que deberíamos sospechar el problema con el coronavirus y bien lo sabéis es que hemos intentado utilizar al menos en el VIH no en el paciente hematológico en la LDH como marcador orientativo de neumocistosis diseminada pero ya sabemos que la LDH la proteína reactiva la ferritina etcétera etcétera se eleva en el paciente con coronavirus en fase inflamatoria luego no creo que nos sirva mucho la LDH para distinguir el paciente con probable neumocistosis o con coinfección por la misma y probablemente acabaríamos no solo con el TAC sino haciendo una broncoscopia lavado broncoalveolar pero creo que orienta que tengamos en cuenta que la neumocistosis no es tan propia hoy del paciente UVH al menos del bien diagnosticado y controlado sino de otro grupo de pacientes emergentes con inhibidores además del checkpoint y con los nuevos fármacos antidiana del mundo de la hematología o del trasplante desde luego el neumocistosis legado al UVH lo vemos hoy en día en pacientes que no están diagnosticados de UVH que son pacientes con infección oculta y con mucho deterioro inmunológico y es excepcional ver a pacientes tratados con este problema sin duda un par de preguntas aprovechando que parece que hay buena conexión Miguel quería preguntarte lo mismo que le he preguntado a Julio última pregunta a Julio ¿qué criterios de alta habéis seguido en pacientes con neumonía intersticial por COVID en urgencias en tu centro? ¿ingresabais todas las neumonías intersticiales o teníais algún criterio en pacientes jóvenes sin comodidad sin insuficiencia respiratoria al que derivabais para seguimiento ambulatorio? Sí el paciente al final lo tratábamos como una neumonía donde tuviera que tener criterios de ingreso es verdad que el mecanismo los circuitos variaron un poco si no semanalmente casi quincenalmente es verdad también que nuestra maquinaria diagnóstica iba a tres turnos diarios es decir teníamos un report de PCR a las 8 a las 16 y a las 24 horas con lo cual finalmente creímos digamos en pleno pico lo mejor era intentar diagnosticar al paciente del coronavirus una vez hechos los circuitos adecuados en el servicio de urgencias hay que decir que el trabajo fue magistral yo me quito el sombrero ante el equipo del doctor Javier Millán y todo lo que allí trabajaron hicieron y además la buena relación profesional y de cordialidad con nosotros en la planta ha sido todo un ejemplo y un descubrimiento para mí entonces una vez circuiteados los pacientes con riesgo de COVID no riesgo de COVID pero teniendo que ampliar incluso la zona de urgencias preferíamos tener al paciente diagnosticado o descartado el coronavirus en el área de urgencias y así de esa manera tuviera que ingresar o no si ingresaba al menos sabíamos en el caso de que la PCR estuviera entomada etcétera etcétera pese a los falsos negativos ingresara en la zona COVID o ingresara en una zona no COVID así todo en los de sospecha diagnóstica con PCR negativa manteníamos el aislamiento contacto y gotas si no con el epi extremo del coronavirus si con un aislamiento tipo gripe por decir de alguna manera para minimizar los riesgos y evitar los contagios del personal en ese aspecto la neumonía intestinal la ingresábamos con diagnóstico coronavirus y si no tenía el diagnóstico podía ir a otro tipo de sala algunas de ellas una de ellas en concreto fue una neumocistosis por cierto y después es verdad que ha habido algún micoplasma o alguna clamidia por lo tanto el poder hacer la maquinaria diagnóstica casi durante el tiempo de urgencias unas 6-8 horas de estancia en urgencias nos permitía ya ingresar al paciente dirigido a un tipo de sala u otra es verdad que semanas previas a esta situación de una maquinaria rápida diagnóstica ingresábamos en la sala de coronavirus las sospechas y los casos confirmados pero a medida que fue creciendo el número de casos y fuimos teniendo maquinaria diagnóstica más rápida de PCR pues es verdad que ya intentamos separar los pacientes los pacientes que tenían criterios de ingreso pues rellevaban este camino los pacientes que no necesitaban ingresar se contactaba además se volvía a hacer un circuito cerrado digamos con los médicos de cabecera o con la UHD para que pudieran seguir a estos pacientes en domicilio Vale y muchas gracias Miguel y no quiero despedirte sin darte la oportunidad de responder a algunas de las preguntas que le he hecho al doctor Candel que comentaste que querías hacer un comentario no sé si te referías a aspectos del diagnóstico microbiológico durante el próximo invierno a la persistencia de la PCR positiva a la campaña de vacunación de la gripe La verdad es que has explicado muy bien la situación de diseños o de predicciones estacionales para los dos virus en cohabitación y yo creo que ahí poco podría aportar pero sí creo que en el aspecto de PCR es persistentemente positiva sobre todo hay algunos pacientes leves moderados que la tienen cuatro o seis semanas pero pacientes graves de la UCI hasta ocho y diez semanas las PCRs es positivas hay varios trabajos me gusta uno de un grupo alemán que además dicen que hacen el estudio para ver si les dan permiso para poder dar de alta de los pacientes de una vez y no acumularlos en el hospital y en ese aspecto denotan que los pacientes a partir del octavo o décimo día prácticamente los cultivos paralelos cultivos celulares del virus son negativos aunque las PCR son positivas y los autores otros autores alemanes vuelven a hacer un estudio intentando evaluar pese a la discrecionalidad que tiene y la controversia porque además varía dependiendo del día del método del tipo PCR que tengas valorar el CT es decir el tiempo enciclado y ellos ven que a partir de un tiempo enciclado entre 32 y 34 prácticamente 34 los cultivos medios celulares del coronavirus del SARS-CoV-2 son negativos luego ellos dicen que aunque la PCR sea positiva con el tiempo enciclado de su PCR de 33 y 34 eso quiere decir que el virus no crece son partículas virales completas son viriones efectivos virus no viable y por lo tanto no asamblado etcétera y que creen que no es infeccioso ni contagioso y por lo tanto permitiría dar de alta a los pacientes bueno yo tengo la sensación de que un paciente puede tener PCR positiva pero si ha sacado IgG y está asintomático ya para algo le servirán las IgG aunque no determinemos ni sepamos cuánto tiempo durarán ni sepamos tampoco la titulación que tiene salvo que utilicemos a este paciente para donación de plasma de convalesciente en definitiva y estoy contigo Javier que es verdad que hay muchos interrogantes que cambiamos a veces cada 15 días y nos tenemos que retractar como el Lancet y cosas de estas pero tampoco la virología y la inmunovirología la producción de anticuerpos sean IgA y IgG tampoco cambia tanto es decir hay unos estándares conocidos por la ciencia que algo se pueden aplicar al coronavirus no va a ser tan diferente y los pacientes si se quedan asintomáticos si tienen IgG por algo será ¿no? aunque es verdad que las IgM persisten hay colas prolongadas de IgM si se solapan están muy cercanas la aparición de la IgM a veces con la IgG pero si estás asintomático y con IgG pues hombre yo creo que algo protegido estás y menos infeccioso debe ser Javier Cández ¿quieres añadir algo más? bueno yo después de que hable Miguel siempre nos tenemos que callar los demás como mucho nos ponemos de pie o algo pero vamos a ver pero puestos a pero puestos a decirle algo al doctor a ver el problema el estudio ese es muy bonito ha salido en Clinical Infective Disease dice que con lo correlaciona la falta de transmisibilidad viral con dos cosas una es con el número de días en clínica o sea que tiempo asintomático o sea mejor dicho tiempo desde el inicio de los síntomas y también lo correlaciona con los ciclos de la amplificación de la PCR a partir como tú dices muy bien desde el ciclo 30-32 pero el problema es que muchas veces la calidad de la muestra repercute en el ciclo en el que te va a salir positivo o en el que no te lo va a salir y probablemente estas variaciones que hay interindividuales con la misma PCR en la que de la sensibilidad te sude el 95 y te baja el 76 muy probablemente están en relación con la con la calidad de la muestra con cómo se toma la muestra con cuánto inoculo hay en la muestra y cuánto esperas en ciclos de la mala calidad que tiene la muestra pero claro indudablemente yo pienso como tú nos tiene que servir para algo lo que hemos estudiado lo que hemos estudiado con el David Mail no pues nos tiene que servir saber que si tienes un paciente asintomático o una IgG positiva que la carga viral es importante pero no hay que meterla en contexto yo también pienso lo mismo La posibilidad Javier es que utilices si el paciente aún tiene espectoración utilices esputo para ver el tiempo de ciclado pero bueno es verdad que las muestras orofaringes y las sufarigias tienen su limitación tanto problemas pre como posanalíticos transporte la muestra la misma toma en sí o sea que estoy de acuerdo contigo en que pese a toda y ser prudente y a lo mejor valdría la pena tener dos PCRs digamos con esos CTs o digamos por hacer la equiparable negativa y no quedarse con una solo y un único CT aislado Muy bien pues muchas gracias a los dos muchas gracias a los cuatro gracias a todos yo creo que ha sido muy muy interesante pero es un momento de cerrar han sido más de dos horas y yo creo que es suficiente quiero agradecer una vez más a Gilead agradecer el soporte que nos ha dado agradecer a los ponentes la preparación previa y al haber estado aquí compartiendo con todos vosotros su conocimiento y a todos los asistentes que son el motivo final de realizar estos programas formativos simplemente despedirme diciendo que la sesión se ha grabado y que se colgará a través del canal de YouTube de SEMES y que por tanto yo creo que en 24 o 48 horas estará disponible para que podáis volver a verlo o para aquellos que no han podido asistir puedan ver todas las presentaciones y discusiones que hemos establecido muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente de SEMES ¡Gracias!